que se encuentran en el pleno. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 67 ciudadanas, senadoras y ciudadanos senadores. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión del miércoles 15 de marzo del 2023, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la 65ª legislatura. El orden del día está disponible en la Gaceta de hoy y en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda. El acta de la sesión del martes 14 de marzo de 2023 se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte a la Secretaría, a la Asamblea en votación económica, si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Abstenciones, si se apruebe el acta, señor presidente. Se recibieron siete oficios de diversas dependencias con los que se remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. Informo a la Asamblea que las respuestas se remiten a las senadoras y senadores promoventes y se encuentran publicados en la Gaceta. Honorable Asamblea, quiero solamente agradecer la gentileza de haber permitido que el día de ayer estuviera presente el Consejo Educativo de la Escuela Libre de Derecho de Puebla. La cumplieron 40 años y sin duda para la formación de abogados de México y de Puebla fue un gesto extraordinario. Y les transmito a ustedes el agradecimiento de la comunidad educativa de esta importante institución, la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Informo a la Asamblea que la Comisión de Economía remitió una comunicación por el que se declara cancelado el proceso convocado en junio del 2021, establecido para la revocación de la presidencia de la Comisión Federal de Competencia Económica. Solicito a la Secretaría de Lectura del comunicado. Doy lectura, presidente. Senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, presente. Sirva la presente para enviarle un cordial saludo al tiempo que hacemos referencia que se cancele el procedimiento contenido en el acuerdo de la Comisión de Economía por el que se regirá el proceso de renovación de la presidencia de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, con el que el entonces presidente de este órgano legislativo, senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, convocó a las y los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, que en el mes de junio de año 2021 integraban el órgano de gobierno de dicho órgano constitucional para tomar una decisión respecto a la persona que desempeñaría el cargo de presidente de entre los cuatro perfiles analizados. En razón de lo anterior, hacemos de su conocimiento que dicho procedimiento fue cancelado, dado que el pleno de la COFESE no estaba integrado por los siete comisionados, que refiere el artículo 28 de la Constitución. Dicho lo anterior, es decisión de esta comisión realizar una evaluación de las y los perfiles, de las y los comisionados que al día de hoy integran el pleno de la COFESE. Atentamente, Comisión de Economía y firman, sin otro particular, quedamos a sus órdenes, Roberto Juan Moya, Clemente, presidente, Claudia Edita Anaya Mota, secretaria, senador Rafael Espino de la Peña, secretario. Es todo, señor presidente. Informo a la Asamblea que la Comisión de Economía remitió una comunicación por el que se declara cancelado el proceso convocado en junio del 2021 establecido por la Comisión Federal de Competencia Económica. Y en ese sentido, en sustitución de la ciudadana Alejandra Palacios Prieto, designada en 2017 para asumir la presidencia de dicha institución, la consulta realizada por la Comisión de Economía se aplicó bajo un procedimiento para conocer quiénes de los comisionados estaban interesados en participar en el proceso de selección y someter a una evaluación realizada, la propia comisión. De los comisionados que en el 2021 decidieron participar, sólo se mantienen en ejercicio Alejandro Fallat Rodríguez, José Eduardo Mendoza Contreras, Ana María Reséndi Mora. Como ustedes lo escucharon del acuerdo anterior, la Comisión de Economía determinó cancelar el procedimiento iniciado en junio del 2021 y por ello hacer una nueva propuesta de designación para el cargo en la presidencia de la COFESE. A partir de lo anterior, la Comisión de Economía nos ha remitido un acuerdo por el que propone un nombramiento para ocupar la presidencia del órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica. Esta propuesta de designación se fundamenta en el párrafo vigésimo primero del artículo 28 constitucional que establece que los integrantes del órgano de gobierno de la COFESE son propuestos por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado y el párrafo vigésimo segundo se faculta en ese sentido al Senado para designar a quien ocupará la presidencia del mismo órgano de gobierno. De acuerdo con lo publicado en la Gaceta de este día, solicito a la Secretaría de Lectura a su parte resolutiva. Doy lectura a la parte resolutiva del acuerdo. Acuerdo único. Se somete a consideración del Pleno la propuesta de nombrar a la comisionada Andrea Marván Saltiel como presidenta del órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica por un periodo de cuatro años y se adjuntan las firmas de los integrantes de la Comisión de Economía. Es todo, presidente. En virtud de ello está a discusión el acuerdo y se concede el uso de la palabra al senador Roberto Juan Moya Clemente, presidente de la Comisión de Economía, a nombre de la misma. Hasta por cinco minutos adelante, señor presidente. Muy buenos días a todos y todos con su venia, señor presidente. Estimadas senadoras y senadores, los saludo con gusto y con el orden de presentar en mi caranque del presidente de la Comisión de Economía el acuerdo en relación al nombramiento de la presidencia del órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica. El día de ayer, con el apoyo de las y los integrantes de la Comisión, tuvimos la oportunidad de dar un paso más para culminar un proceso sustancial para garantizar la libre competencia en nuestro país y la prohibición de prácticas monopólicas, concluir con la integración de la COFESI. Anteriormente, gracias al consenso generado y la diligencia de todas y todos para cumplir con nuestras obligaciones en materia económica, recibimos a quienes aspiraban a formar parte de esta institución. Derivado de las sesiones que se llevaran a cabo, analizamos propuestas, respectivas trayectorias, formulamos cuestionamientos, discutimos a fondo y aquí, en el Pleno, logramos concluir con la integración de quienes actualmente fungen como comisionadas y comisionados de la COFESI. Aún así, teníamos una tarea pendiente, generar una propuesta de quién ocuparía el cargo para presidir el órgano de gobierno de dicha institución. Por lo anterior, me complace estar aquí el día de hoy para exponer que, con el consentimiento de las y los integrantes de la comisión que presido, sometemos a consideración de este Pleno la propuesta de nombrar a la comisionada Andrea Marván Saltiel como presidenta del órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica por un periodo de cuatro años. Ya hemos expuesto que la COFESI es un organismo sustancial para permitir una correcta regulación de los mercados, fomentar la libre competencia y actuar en beneficio del desarrollo económico de nuestro país. Por ello, para poder cumplir con sus atribuciones, es fundamental que dicha institución cuente con perfiles idóneos de trayectoria, propiedad y compromiso. También que quien se encuentra a la cabeza de su órgano de gobierno sea alguien que conozca a fondo la institución, que sepa afrontar los retos que existen, proponer soluciones y actuar con contundencia cuando existan prácticas monopólicas. En este punto me detengo para expresar mi beneplácito de que, de aprobarse nuestro acuerdo, esta difícil tarea va a ser llevada a cabo por una mujer, Andrea Marván Saltiel, quien posee una trayectoria admirable, una empatía con las pequeñas y medianas empresas, así como una visión categórica respecto a las necesidades de la COFESI. De ahí la relevancia de que las y los integrantes de la Comisión de Economía hayan coincidido en que la postulante posee las herramientas técnicas, jurídicas y sociales para trabajar en beneficio de las y los mexicanos. Concluyo expresando que de contar con su voto a favor podremos generar un mejor vínculo entre la COFESI y esta Cámara Alta. Agradecemos mucho su apoyo en la votación. Muchísimas gracias. Es cuanto. Gracias, señor presidente. Senador Roberto Juan Moya Clemente. Al no haber más oradores ni oradoras registrados, realizaremos la votación nominal para designar a la persona que ocupe la presidencia de la Comisión Federal de Competencia Económica. Les recuerdo que para la designación se deberá reunir dos tercios de votos favorables de los legisladores presentes. En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Abras el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación. El Senado de la República le da la bienvenida a un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, plantel Valle Teotihuacán. Nuestros visitantes acuden por invitación del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. Sean bienvenidos, jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Esta es su casa. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias. 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 ¿Falta algún senador o senadora emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Falta alguien más de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. A punto de cerrarse. ¿Algún senador o senadora que haga falta emitir su voto? ¿Algún senador o senadora que falte aún? Xochitl, Gálvez, Gaby, ¿ya? Listo. Pues se informa a las senadoras y senadores y a mesa directiva, presidente, que la votación quedó de la siguiente manera. 77 votos a favor de la propuesta, sumando el voto del senador Mancera, 78 a favor. ¿A favor, senador, verdad? A favor. 78 a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. ¿Se toma el voto del senador Mancera? ¿No está? Muchas gracias, secretaria. Conforme al resultado de la votación, la ciudadana Andrea Marván Saltier reúne la mayoría de dos tercios de votos a favor. En consecuencia, se ratifica el nombramiento de Andrea Marván como presidenta del órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica. Comuníquese, compañeras y compañeros senadores, les informo que en el salón contiguo a este recinto se encuentra la ciudadana Andrea Marván, quien acaba de ser nombrada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. Por lo que solicito a las senadoras y senadores Roberto Juan Moya Clemente, Rafael Espino de la Peña, Clemente Castañeda, Rogelio Israel Zamora, Lucy Mesa, Josefina Vázquez Mota, Nancy de la Sierra, Nancy Sánchez Arredondo, Víctor Osvaldo Fuentes y Ernesto Pérez Astorga, sean tan gentiles de hacer pasar a la comisionada al salón de sesiones. Gracias. 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 Les solicito ponerse de pie a las y los integrantes de esta soberanía. Bienvenida, Ciudadana Andrea Marván, el Senado de la República le ha nombrado como presidenta del órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica. En consecuencia, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Si así lo hiciere, si así lo hiciere, que la nación se lo reconozca y si no, que se lo demande. Felicidades, presidenta. A nombre del Senado de la República le deseo éxito en su encargo y le solicito a la comisión designada lo acompañe para que reciba su nombramiento correspondiente. Gracias. 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 ¿Con qué objeto, senador? Gracias, presidente. Para solicitar el turno directo a comisiones de un punto de acuerdo en el que estoy requiriendo al titular del gobierno del estado de Tamaulipas su actuación inmediata ante la crisis de inseguridad y delincuencia organizada que prevalece en el estado de Tamaulipas desde que tomó posesión en octubre del 2022 a la fecha. Quiero decirles que en tan solo cinco meses de octubre al día de hoy han desaparecido en Tamaulipas mil 443 personas, las cuales 292 son mujeres. Es decir, que en Tamaulipas el día de hoy en esta administración desaparecen nueve personas al día. Quiero destacar también la vergonzosa actuación del gobernador ante la liberación del líder de la columna armada, Pedro J. Méndez, quien tiene claros vínculos con el cartel del Golfo, vínculos reconocidos por el general secretario de la Defensa en una mañanera. Quiero destacar también la nula actuación del gobernador cuando el fiscal estuvo a punto de aprender a un objetivo de la delincuencia organizada en Mante, Tamaulipas, el 1 de diciembre del 2022. Resulta que fue rescatado impunemente en un helicóptero que se movía en el espacio aéreo de Tamaulipas sin ningún control, sin matrícula de registro. Es decir, como en las películas de Netflix de Narcos, llegó un helicóptero a un campo de fútbol a llevarse a ese delincuente sin ninguna restricción y sin que el gobierno de Tamaulipas diga algo al respecto. Quiero culminar con el incidente internacional al que hemos sido objeto por la desaparición y el secuestro de cuatro ciudadanos norteamericanos en el municipio de Matamoros, de los cuales dos fueron asesinados a manos del crimen organizado, por lo que el país vecino hoy se encuentra en un estado de alerta. Quiero destacar que todos estos hechos y esta descomposición que vive el estado de Tamaulipas no se puede explicar sin la complicidad del gobernador con el crimen organizado. Es decir, que el gobernador Américo Villarreal, en aras de llegar al poder, pactó con el crimen organizado. Y quiero destacar que en Tamaulipas a los criminales se les combate con determinación y de frente, no con abrazos ni mucho menos. Se puede combatir al crimen organizado siendo parte de él. Es cuanto, presidente. Concluya, senador. Estamos en dictámenes, pero vamos a dar, desde luego, equilibrio a la participación. ¿Es con el mismo objeto, senador Félix? Adelante, senador. Dos minutos para continuar con los dictámenes. Como dice el sticker del TikTok, no manches, me está saliendo bigote. No lo puedo creer. Estoy anonadado. ¿Quién está diciendo esto? Que hay una tremenda descomposición en Tamaulipas. Yo me hubiera quedado callado, pero no admito que estén culpando a nuestro gobernador recién entrado al ejercicio de gobierno. Bueno, lo que ocurre en Tamaulipas tiene un fondo y viene de hace muchos años, no es nuevo tampoco. Tampoco puedo decir que toda la culpa es de tu hermano que va saliendo de gobernador y que entiendo que tiene orden de aprehensión o que anda huyendo. Es un estado, como tantos estados de la República, como la misma República, que la dejaron en llamas, acuérdense, la dejaron en llamas, envuelta en la violencia. ¿Se acuerdan de aquellos enfrentamientos donde había muertos en juegos cruzados? ¿Y cómo le llamaban a eso? Cuando morían en fuego cruzado y no había culpables, no había responsables. Y bueno, ahí está la prueba de que había un narcogobierno, había un narcogobierno. Y la mejor demostración es que el expresidente de la República, Felipe Calderón, no vive en México. Enrique Peña Nieto no vive en México. Ernesto Zedillo no vive en México. El único que vive en México es Vicente Fox, que está cultivando marihuana en sus ranchos de Guanajuato y que es uno de los grandes promotores de la venta de la marihuana. Yo creo, compañero, que este asunto no es de ahora, con todo respeto, porque no se puede culpar al actual gobierno de lo que ha venido sucediendo cuando son décadas de deterioro, de corrupción, de violencia, no es nuevo. Y ahora, pues, yo no admito que se culpe a un gobernador o a un presidente de la República como Andrés Manuel López Obrador, que ha sido el mejor presidente que hemos tenido en México, el mejor, que le cuestionan, que abrazos, no balazos, discúlpeme, pero ya no es como era, ya no hay matanzas, ya no hay Ayotzinapa, ya no hay nada de lo que ustedes quisieran ver. La política social de Andrés Manuel es una de las mejores y que ha dado buenos resultados. Es abatir la pobreza, abatir el rezago y no las balas. Ustedes son los de las balas. Miren, ¿quién fue el que metió las armas a México en aquel programa Rápido y Furioso? ¿Quién las envió de Estados Unidos a México? ¿Y en México quién las pidió y quién las pagó? ¿Y cuál es el argumento? No se ha hablado de eso, del Rápido y Furioso. ¿Alguien lo pudiera explicar? Muchas gracias por su atención. Vamos a abrir, tenemos considerado esta mesa directiva, tiene considerado dos minutos, tiene considerado dos minutos para participaciones abiertas. Denme oportunidad de avanzar con las minutas que la Junta de Coordinación Política definió con sus coordinadores. Tenemos en discusión el dictamen… No hubo alusiones, no hay alusiones, no hubo alusión. Pero en la siguiente ronda que va a haber de dos minutos lo invito a que se anote para que pueda participar. Con mucho gusto le reservamos sus dos minutos en el siguiente espacio que se va a dar. Tenemos la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos II, el que contiene proyecto de decreto por el que se abroga la Ley sobre Delitos de Imprenta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 1917. Este dictamen recae a una minuta turnada el 27 de noviembre del 2020. Se le dio primera lectura en la sesión del pasado 14 de marzo. Debido a que se encuentra publicado en la caseta de hoy, consulte a la Secretaría, a la Asamblea en Votación Económica, si se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Consulto a la Asamblea en Votación Económica, si autoriza que se omita la lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. En virtud de ello le concedemos el uso de la palabra a la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, para que exponga la misma. Adelante, presidenta. Muchas gracias, señor presidente, y con su venia. Honorable Asamblea, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y la Comisión de Justicia Presidenta, sometemos a su consideración, a la consideración de esta soberanía, el dictamen sobre la abrogación de la ley sobre delitos de imprenta. En este dictamen, las comisiones dictaminadores coincidimos con nuestra colegisladora en el sentido que la ley sobre delitos de imprenta ya no tiene cabida en nuestro orden jurídico, por tratarse de un marco normativo que restringe injustificadamente el ejercicio de libertades fundamentales para el Estado de Derecho, como son la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de imprenta. No, sin pasar desapercibido que dicha ley fue publicada antes de la Constitución de 1917, el 12 de abril de 1917, por lo que no sólo ha dejado de responder a la realidad, sino que resulta incompatible con el resto de los ordenamientos jurídicos nacionales en razón de que mantienen vigentes instituciones o procedimientos que hace mucho tiempo ya incluso fueron derogados. Por lo que, de seguir subsistiendo la legislación de mérito, se mantendría en vigor una gama de tipología del delito que puede afectar gravemente la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de manifestación de las ideas. Consecuentemente, genera restricciones que hoy en día son consideradas como inaceptables y violatorias al Estado de Derecho y a los derechos humanos y al artículo primero de nuestra Constitución y a las libertades consagradas en ella. Y también, por qué no decirlo, a las convenciones internacionales. Por lo cual, con la abrogación, abrogación, no derogación, abrogación de dicha legislación, se logrará la efectiva protección, goce y ejercicio de los derechos de libertad de expresión, de opinión y de imprenta. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, senadora Olga Sánchez Cordero. En uso de la palabra, el senador Rafael Espino de la Peña. Antes quiero, si me permite el senador Espino, agradecer a un grupo de jóvenes estudiantes de la Licenciatura en Pueblos Originarios y Derechos de la Universidad Nacional de Panamá que se encuentran adscritos al Programa de Movilidad Estudiantil Internacional que se encuentran con nosotros en el Senado de la República en coordinación con el Instituto Tribune de esta ciudad. Nuestros visitantes acuden por invitación del senador Clemente Castañedo. Bienvenidas, bienvenidos estudiantes de Panamá. Muchas gracias por su presencia en el Senado de la República. Invitados por el senador Clemente Castañeda. Adelante, señor presidente. Gracias, presidente. Pues en realidad poco hay que abonar a lo ya expresado por la presidenta de la Comisión de Justicia, la senadora Olga Sánchez Cordero. Este dictamen es relativo a la abrogación de la ley sobre delitos de imprenta. Cuando hablamos de libertad de expresión pensamos en un derecho fundamental, mínimo, tal y como lo establece nuestra Constitución que consagra el derecho de toda persona a manifestar libremente sus ideas. También el artículo séptimo establece la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Estos derechos de opinión, de libre expresión, de informar, de imprenta, constituyen uno de los pilares de nuestra convivencia armónica y del sustento de todo sistema democrático. Forman parte del sistema internacional de los derechos humanos. Este dictamen es muy relevante ya que la ley de imprenta es una ley obsoleta. Los delitos de la ley de imprenta está sin uso y está desactualizada. Resulta incompatible con el resto de nuestro orden jurídico actual. Contiene disposiciones que contravienen lo dispuesto en artículos constitucionales vigentes como los ya mencionados. Es muy relevante porque de seguir vigente esta legislación se mantiene en vigor una escala de tipologías de delitos que pueden dañar gravemente la libertad de expresión, prensa, opinión, manifestación de ideas y de imprenta. Es decir, afecta, tiene un sentido contrario al que debemos proponernos. Por lo anterior y coincidiendo con la colegisladora y la Comisión de Justicia, pues no me queda más que pedirle su voto a favor de este dictamen y de esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Rafael Espino de la Peña. En uso de la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, señor coordinador. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores y legisladoras, en ocasiones por el cúmulo de trabajo que tenemos, dejamos pasar aparentemente temas sustantivos para la vida pública, para la vida privada. Este es uno de esos temas. Es un dictamen que contiene la abrogación de una ley. Y es una abrogación de la ley sobre delitos de imprenta, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación desde 1917. Es un dictamen que proviene la minuta de la Cámara de Diputados. ¿Por qué es importante? Porque con esta abrogación se sepulta toda contradicción, todo retroceso en el avance progresivo de la garantía y protección más amplia de los ciudadanos. Algunos de los que aquí estamos participamos en la reforma constitucional del 2011, que implicó una profunda transformación al sistema jurídico nacional, en donde al modificar la Constitución se privilegió la protección, la garantía de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, en los que México forma parte. Por eso, no puede haber regresión en el artículo sexto y en el séptimo, en donde se consagran garantías individuales fundamentales como la garantía de audiencia, como el derecho a la información, como el derecho de imprenta. poder expresar y decir lo que se quiera sin ninguna consecuencia o represión a lo mismo o a esta actitud del ciudadano. Por eso, incluso la Convención Nacional sobre Derechos Humanos, la Convención Americana, establece esta parte sustancial de que la libertad de expresión y de pensamiento no puede estar sujeta a censura, menos a revisión por la autoridad. Y es importante, senadoras y senadores, por una razón. Hace tres semanas en la Cámara de Diputados, nuestra colegisladora, se presentó una iniciativa que se aprobó en las comisiones dictaminadoras de manera impronta, que era contrario a lo que ahora estamos nosotros legislando, en donde se restablecían y agravaban sanciones por injurias al presidente de la República. Obviamente es inadmisible cualquier regresión a los derechos fundamentales del hombre y de la mujer. Por eso, frente a cualquier intento de agravar o de establecer penalidades a la injuria o a la expresión contra alguna autoridad, nosotros lo que estamos haciendo esta mañana es abrogar esta ley para que nadie se vea tentado a aplicar disposiciones que son obsoletas, absurdas, contrarias al principio de progresividad que establece la Constitución. Por eso es importante la abrogación de esta ley total, completa. Y lo que ahora está haciendo el Congreso, porque somos la Cámara Revisora, si lo aprobamos ya se irá a la publicación en el diario para la abrogación total y no aplicación de la norma que desde 1917 se plasma en nuestro vigente derecho. Es muy importante lo que ahora estamos diciendo. Yo había preparado un documento profundo sobre este tema que no puede pasar desapercibido, pero no quisiera abusar del tiempo, presidente, y solamente le pediría que pueda plasmar íntegro el documento sobre esta determinación que puede hoy tomar el Senado mexicano para concluir un proceso desde 1917 vigente y que va en contra de la progresividad del derecho mexicano actual. Ojalá y todos, por unanimidad, votemos esta abrogación. Adelante, senador Germán Martínez. Y posteriormente el senador Botello, que ha solicitado el uso de la palabra. Gracias, presidente. Gracias, Araceli, por hacer esta labor. Señorías, efectivamente este es un dictamen importante. Como ya lo dijo aquí muy bien el jurista y senador Monreal, el bien jurídico a tutelar es doble. Por un lado la libertad de expresión y por otro lado el derecho a la información pública que tenemos como ciudadanos. La libertad de expresión que es un límite al Estado para que se desarrolle la palabra de manera libre y nos podamos dialogar y podamos debatir y podemos confrontar pacíficamente y solventar nuestras dificultades, nuestros conflictos, nuestras diferencias. Y por el otro lado el derecho de los ciudadanos a saber, a conocer, a decidir de manera informada sobre el quehacer público. Y quiero evocar en esta ocasión, a ser propicio este dictamen, la dolorosa memoria de los periodistas asesinados en este país. Ellos son los de la libertad de imprenta y ellos no se deben olvidar a los amenazados, a los amedrentados. Hoy se cumplen tres años del atentado a Ciro Gómez Leiva y ese y todos los crímenes contra periodistas, tres meses, lo que pasa es que a mí se me hacen muchos, tres meses y los atentados en contra de periodistas deben esclarecerse. De todos, para que la palabra surja libre como quiere esta abrogación, como celebro que quiera esta abrogación. Y desde aquí también mi solidaridad, mi aprecio a la voz libre de muchos periodistas, de Carlos Loret, de Animal Político, de Artículo 19. Son prensa libre, son palabra libre, son discrepancia genuina, son parte de una sociedad que piensa de manera distinta y que todos, absolutamente todos, deben tener la garantía de oírse y de escucharnos. Y también lo debo decir con toda tranquilidad, con toda sinceridad, hay una prensa arrodillada, hay una prensa servil, hay una prensa que se mueve en el estercolero digital para aplaudir lo que sea, para decir lo que sea, sin información y sin datos y sin confrontación con la realidad. Esa, como esta iniciativa, se abrogará, esto caerá como cualquier lodo cuando se seque. Muchas gracias. Senador Botello, en uso de la palabra. Señor senador José Alfredo Botello. Muy buenas tardes. Presidente, muchas gracias, legisladoras y legisladores, personas que nos acompañan. Desde luego es de gran trascendencia esta abrogación que hacemos de una ley que es la Ley de Imprenta. data de abril de 1917, a unos cuantos días que se había promulgado nuestra Constitución allá en mi tierra natal, en Querétaro. Atendía desde luego a ese proceso por revolucionario que, por fortuna, ya no lo tenemos. Y que en cuanto a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, se ha venido evolucionando. De tal manera que hoy todas aquellas personas que emitimos una opinión o la imprimimos, debemos actuar con libertad sin tener la amenaza de poder ser incluso cuestionados y sancionados con la cárcel. De eso se trata esta abrogación que deja ya sin efecto esta amenaza que se podría haber tenido para aquellas personas que ejercen esa noble profesión que es la del periodismo, que es la de prensa, que es la libertad de expresión. Incluso también para aquellos que por posición de idea política lo realizamos también imprimiéndonos nuestras ideas o expresándolas, también nos beneficia a todos nosotros. Nosotros nos tardamos varias decenas de años para esto hacerlo realidad. Y qué mejor recordar también a don Carlos Septién García cuando decía que el periodismo es el parlamento libre de los pueblos y no me puedo imaginar un parlamento en libertad cuando se tiene este tipo de amenazas. Por ello es que también en la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional estaremos acompañando y votar este decreto, esta minuta que se nos presenta en este día. Enhorabuena por esta decisión que estoy seguro habremos de adoptar en este Senado de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Al no haber más oradoras ni oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Abrace el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Honorable asamblea, le voy a pedir al señor vicepresidente que nos ayude a conducir la sesión. Tenemos un evento de la Cruz Roja, los diferentes coordinadores de los grupos parlamentarios vamos a participar en la colecta nacional de la Cruz Roja. Y antes de ello quiero darle la bienvenida a un grupo de artesanos de Santiago Acatlán, de Tepeaca, Puebla. Y también quiero agradecer al grupo de líderes sociales que hoy, la licenciada de la Cruz Roja, la licenciada Araceli Castelín, convoca al Senado de la República, de municipios de Guadalupe, Victoria, San Matías, Tlalancaleca, San Martín, Texmelucan, todos del estado de Puebla. Gracias, Araceli. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Esta es tu casa, el Senado de la República. Presidente, sólo para informarle que la senadora Marta Guerrero y el senador Narro me piden registrar su voto a favor en el anterior dictamen. Con mucho gusto lo registramos. Le vamos a ceder el uso de la palabra a la senadora Josefina Vázquez Mota, quien tiene un anuncio muy importante a favor de la niñez mexicana. Muchas gracias, presidente. Muy queridas senadoras, senadores, como ustedes recordarán, hemos venido promoviendo este reto de ajedrez de niñas y niños para las senadoras y senadores. Para mí es un gran orgullo presentar ahora a nuestro subcampeón mundial de ajedrez, que nos acompaña hoy aquí en el Senado de la República. Te pones de pie. Él es Fernando Cortés Medina, tiene 11 años de edad y es del estado de Querétaro. La verdad, estamos muy orgullosos que Fernando nos acompañe y que siendo un niño de 11 años ganó este subcampeonato mundial en Panamá. Así de que el presidente le entregará ahora un reconocimiento y les pido un gran aplauso para Fernando. Gracias. Vamos, vamos. Y nos enseñas a conmara que no es. Ya te van a dar el uso de la palabra. Te van a dar, nada más dejar de dar el reconocimiento y te van a dar el uso de la palabra. Va a haber una ronda de dos minutos. Fernando acaba de cumplir 10 años. Muchas felicidades, Fernando. El Senado de la República reconoce tu esfuerzo, tu amor a la patria. Dios te bendiga. Gracias, Fernando. A mí me gusta el ajedrez porque me gusta la estrategia y las matemáticas. Gracias. 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 Su voto. Gracias. 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 Senador Secretario, por favor informe a la Asamblea del resultado de la votación. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico tenemos 87 votos a favor, más el favor, más el de la senadora Marta Cecilia Márquez, 88 votos a favor, cero votos en contra, la senadora Ana Lilia y la senadora Xochitl, 92 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, presidente. Gracias. Gracias, senador secretario. Por lo tanto, queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se abroga la ley sobre delitos de imprenta publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 1917. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales correspondientes. Gracias. Senador Félix Salgado Macedonio, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, compañero presidente. Señor presidente, me congratulo de que hayamos aprobado la abrogación de esta ley arbitraria, mordaza, que desde el 12 de abril de 1917 la teníamos en nuestro país. Y también me pregunto por qué hasta ahora, por qué no antes, por qué hasta ahora nos estamos dando ese privilegio de gozar una verdadera libertad de expresión. ¿Cuántos años tuvimos como un yugo esta ley que era utilizada por los gobiernos para reprimir, para castigar, para encarcelar a las plumas y a las voces demócratas? Del periodismo limpio, del periodismo serio, profesional, apegado a la verdad. Y por eso había una relación prostituida entre medios de comunicación y gobierno. Había que pagar a medios de comunicación para que no saliera una nota o había que pagar a medios de comunicación para que saliera lo que yo digo, lo que me conviene. ¿Cuántos millones de pesos se destinaban en esas dependencias de comunicación para medios de comunicación? Una cosa es que el gobierno pague a los medios para difundir obras y acciones de gobierno, comunicados que tenga que hacer el gobierno, pero no para someter, no para someter. Por eso ahora tenemos un gran presidente como Andrés Manuel López Obrador, que con la mañanera informa al pueblo y de ahí retoman algunos medios de comunicación de lo que él está informando al pueblo. ¿Cuándo habían visto un presidente de la República que estuviera informando diariamente a su pueblo? Nunca se había visto. No es más, ni se les veía a los presidentes de la República y cuando se dejaban ver, blindados, con todo el Estado Mayor presidencial cuidándolos, era algo grotesco. Ahora, miren lo que pueden decir del presidente, lo que quieran. No hay persecución contra ningún medio de comunicación ni contra ningún comunicador, contra nadie. Imagínense, es el presidente el primero que dice estoy de acuerdo en derogar los delitos de imprenta, esa ley. Hoy estamos viviendo momentos de libertad en cuanto a la expresión de la palabra, la palabra escrita o la palabra hablada o la televisión. Como nunca, el medio de comunicación debe vivir de su trabajo, de su venta, más no del gobierno. ¿Se acabó esa relación? Gracias, senador. Y se enojan porque dan a conocer una relación de comunicadores que eran beneficiados. Estamos hablando de cientos de millones de pesos. No se atenta contra la vida de nadie por parte de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es el gobierno más demócrata que hemos tenido en nuestro país. Por eso es importante esta aprobación de esta ley que da un paso a la absoluta libertad. Yo fui muchas veces denunciado, yo fui director de dos medios de comunicación en Guerrero y padecimos esta daga, esta espada, y nos denunciaban por difamación de honor, de todo. Y ahora ya no, y ahora ya no habrá absoluta libertad. Por eso me felicito y los felicito, compañeras y compañeros senadores, por haber aprobado la derogación de esta ley que habla sobre los delitos de imprenta. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador Félix Salgado. Adelante, senadora Xochina Gálvez. Muchas gracias. Qué fácil es decir que hoy el gobierno tiene absoluta libertad. Pues sí, efectivamente, a lo mejor hoy derogamos la ley de imprenta, pero hay una mañanera desde donde se atacan los medios de comunicación, se miente, se difama a personas y donde no te dan el derecho de réplica. El presidente hizo aseveraciones de que yo en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara propuse quitar el programa para adultos mayores. Falso. El debate era de que además, y además fui explícita, los programas sociales son importantes, pero además del programa social hay que darles competencias, hay que darles a los jóvenes habilidades digitales, hay que darles código, hay que darle idiomas, hay que prepararlos para que puedan tener su propia empresa, para que puedan tener un empleo mejor pagado. Pero de eso hablaba yo y el presidente aseguró que yo quería quitar los programas sociales. Le mandé esa tarde una carta, le pedí que me permitiera mi derecho de réplica en el mismo espacio y dijo que no, que no me iba a dar el derecho de réplica y que me fuera a los tribunales para que una autoridad se lo aprobara. Y esa mañanera se transmitió en los medios de comunicación del Estado, desde Palacio Nacional, con recursos públicos. Se replicó en muchísimas redes sociales, se replicó esta información falsa en un montón de medios de comunicación. Y yo me quedé totalmente indefensa, por eso acudí a los tribunales. Y cuando el juez admite el amparo, Presidencia mete una queja contra el juez. Justo el día de ayer, un tribunal declaró infundada la queja del presidente. Y hoy por primera vez se va a estudiar si en la mañanera las personas que somos aludidas, que somos agredidas, que somos difamadas, que se miente sobre lo que decimos, podamos ir a la mañanera a tener ese derecho de réplica. Entonces, efectivamente hoy derogamos esta ley de imprenta, pero hay otras maneras en que se está callando a los medios de comunicación. El presidente ataca periodistas de manera sistemática. Por eso no coincido con el senador de que hoy vivimos tiempos de libertad y de democracia. Falso. Hoy se sigue privilegiando con presupuesto público a medios de comunicación que están al servicio del poder. Muchas gracias. Gracias, senadora Xochitl Galvez. Tenemos la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos II, con opinión de la Comisión para la Igualdad de Género, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley General de Víctimas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de Feminicidio. El dictamen recae a una minuta turnada el 3 de noviembre de 2022. Se le dio primera lectura el pasado 14 de marzo. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte el señor senador secretario a la Asamblea, en votación económica, se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Consulto a la Asamblea, en votación económica, se autoriza que se omita la lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Si se omite la lectura, señor presidente. Gracias, secretaria. Hace uso de la palabra el senador Rafael Espino de la Peña, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos II. El senador, le ruego un segundito nada más para comentar y transmitir el mensaje de la senadora Josefina Vázquez Mota, toda vez que niñas, niños se encuentran ya en el patio central para hacer sus jugadas de ajedrez. Así que a partir de la una de la tarde se invita a quienes puedan y gusten jugar una partida con nuestra niñez que nos visita hoy en el Senado. Disculpe, senador Rafael Espino de la Peña. Adelante. Muchas gracias. Con su permiso. Este dictamen atiende a un reclamo impostergable que es adecuar nuestro orden jurídico para avanzar en el combate y la erradicación del feminicidio. Sabemos todos que es la forma más extrema de violencia contra la mujer y representa una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas. Son varios ordenamientos cuya reforma se propone, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General de Víctimas y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Con las reformas al Código Penal Federal buscamos considerar los casos de feminicidio y ampliar las razones de género. También exceptuar la exclusión de las excusas absolutorias del delito de encubrimiento cuando se trata de casos de feminicidio. Igualmente incluir un agravante al delito cuando la víctima sea mujer, menor de edad, embarazada, adultas mayores o que tenga alguna discapacidad. Así como en los casos en que el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de su posición, de su condición. Por último, contemplar como sanción aplicable la pérdida de la patria potestad. Con las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales proponemos incluir una definición de perspectiva de género para armonizarla con otros ordenamientos jurídicos. De tal suerte que los ministerios públicos, la policía, las juezas y los jueces realicen sus funciones con esta perspectiva. También puntualizar los aspectos de prisión preventiva oficiosa para este delito. Con las reformas a la Ley General de Víctimas buscamos reconocer los derechos de las víctimas. Otorgar un tiempo de espera y estabilización a las víctimas para rendir su declaración y que esta pueda ser espontánea y en los términos de ánimo y de ambiente adecuados para que la rindan. Se contempla incluir en la figura de las disculpas públicas y se prevé también el pago del resarcimiento en la reparación integral del daño. Con las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública proponemos implementar e instrumentar un sistema de alerta y protocolos para buscar y localizar a las mujeres desaparecidas. Con las reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia buscamos instrumentar fiscalías especializadas, así como evitar la utilización de estereotipos de género, regular la declaración de alerta de violencia de género contra las mujeres por parte de cualquier instancia de gobierno, así como el inicio del trámite una vez declarado. No han sido pocos los esfuerzos para prevenir, atender y sancionar el feminicidio. Se ha trabajado de forma constante en la búsqueda de una solución efectiva, eficiente, viable que radique la violencia feminicida, especialmente a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró culpable al Estado mexicano en el famoso caso conocido como Campo Algodonero, que versó sobre el asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez, en mi estado de Chihuahua, en la década de los años 90. La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que la cultura de discriminación que permea en la sociedad mexicana tiene una relación directa con la violencia contra las mujeres y, por tanto, con los feminicidios. Con base en estas consideraciones, fue que el Estado mexicano recibió la consigna de estandarizar los protocolos, los manuales, los criterios ministeriales de investigación, de servicios periciales y de impartición de justicia con perspectiva de género, para la investigación de delitos vinculados con desapariciones, violencia sexual y asesinatos a las mujeres. Por lo anterior, se asume la obligación de tomar en todos los ámbitos, en todas las esferas y, en particular, en la política social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas a nuestro alcance, incluso estas de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. Por lo anterior, los exhorto, los convoco a que votemos a favor de la iniciativa a todos estos cuerpos normativos. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Rafael Espino de la Peña. Hace uso de la voz la senadora Berta Alicia Carabeo Camarena, a nombre de la Comisión para la Igualdad de Género. Por favor, senadora. Mientras tanto, queremos mandarle en nombre de la mesa directiva un abrazo al senador José Erandi Bermúdez Méndez, quien el día de hoy cumple años. Felicidades, senador Erandi. Buenas tardes a todas y todos con su beña, presidente, y con la beña del pueblo de México y de la presidencia. El día de hoy vengo ante ustedes a posicionarme a favor del dictamen a discusión por los siguientes motivos. Desde la Comisión para la Igualdad de Género, consideramos que el contenido de la minuta es indispensable para atender de manera urgente una problemática que las mujeres, adolescentes y niñas mexicanas enfrentamos, que es la violencia feminicida. Los esfuerzos del Estado mexicano para prevenir, atender y sancionar esta violencia no han sido pocos. En el país se ha trabajado de forma constante en la búsqueda de una solución viable que la erradique. Especialmente a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del campo algodonero en el que la Corte consideró que la cultura de discriminación que permea la sociedad mexicana tiene una relación directa con la violencia con las mujeres, por ende, con los feminicidios. Desafortunadamente, las cifras de violencia en contra de las mujeres y de feminicidios u homicidios dolosos de mujeres continúan siendo altas, de acuerdo con datos ofrecidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2022. En ese entonces se sumaron 3 mil 754 muertes de mujeres por privación de la vida, de los cuales únicamente el 33.7 por ciento se investigaron como feminicidio y el resto por homicidio doloso. Y en este sentido y manteniendo el preocupante promedio de 10 mujeres asesinadas al día en el país con mínimo 200 muertes al mes. El estado de Guanajuato fue la entidad con las cifras más altas que en las investigaciones por muertes violentas de las mujeres continúa destacando la ausencia de la perspectiva de género, razón por la que no todas las víctimas y sus familias logran acceder a la justicia plena. Es por ello que celebramos el hecho de que en la propuesta se obligue de forma transversal a todas las autoridades involucradas en una investigación por la muerte de una mujer y a utilizar la perspectiva de género, ya que ésta garantizará que se ponga fin al trato discriminatorio del que son objeto las mujeres y las mujeres adolescentes y niñas, eliminando los criterios interpretativos estereotipados, las barreras financieras, lingüísticas y geográficas que entorpecen el acceso a la justicia. La propuesta que hoy vamos a aprobar tiene una serie de aspectos positivos para la prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia en contra de las mujeres. Desde perfeccionar el tipo penal de feminicidio, adaptándolo a la realidad del contexto social, político y cultural del país, hasta promover la erradicación de la victimización pública e institucional de las víctimas de feminicidios. A través de actos y esto a través de actos de reparación del daño por medio de declaraciones y disculpas públicas que restauren la dignidad y reputación de las víctimas. En este momento, cada acción, cada propuesta, cada voto suma a que las niñas, adolescentes y mujeres mexicanas tengan acceso a una vida digna, libre y sin violencia. Para todas las mujeres, adolescentes y niñas, todos los derechos. Es cuanto. Gracias. Gracias, senadora. Informo a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Monclova, en el estado de Coahuila. Nuestros visitantes distinguidos asisten por invitación de la senadora Verónica Martínez García. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a esta Cámara Alta. También quiero informar que tenemos la visita de un grupo de periodistas del estado de Guerrero. Nuestros visitantes distinguidos acuden por invitación del senador Manuel Añorbe Baños para conocer de cerca los trabajos legislativos. Sean bienvenidas, bienvenidos, señores periodistas, a esta sesión. Quiero informar a la Asamblea que es el turno de la senadora Olga Sánchez Cordero Dávila, presidenta de la Comisión de Justicia. Por favor, senadora. Este es el de feminicidio, ¿verdad? Sí. Con su venia, señor presidente, honorable asamblea. El día de hoy, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y la Comisión de Justicia sometemos a consideración de esta soberanía el dictamen de la minuta en materia de investigación, sanción y reparación integral del delito de feminicidio. Este producto legislativo responde a la necesidad de adoptar nuevas medidas para garantizar la integridad y robustecer las acciones para la protección de las mujeres mexicanas. Como lo he señalado en su momento y lo señaló la colegisladora, hoy es indispensable y es urgente legislar en materia de violencia feminicida, especialmente para su prevención, para su investigación, su sanción y la reparación integral del daño. Es por ello que el presente dictamen respalde en su totalidad la propuesta planteada en la minuta. Consecuentemente, hoy discutiremos y de ser el caso votaremos por agravar aquellos casos de feminicidio en los que las víctimas sean personas menores de edad, personas embarazadas, adultas mayores o con algún tipo de discapacidad. Asimismo, votar a favor de este dictamen implica ampliar el tema de razones de género, puntualizando y precisando la reparación del daño, así como el delito de encubrimiento que se da tan frecuentemente en este delito de feminicidio, porque la misma familia va protegiendo al feminicida, porque obviamente se da en situaciones el feminicidio, muchas de ellas en privacidad. Por supuesto, todo esto debe efectuarse bajo una perspectiva de género. Cabe señalar que el dictamen de minuta que nos ocupa contó con la opinión positiva de la Comisión para la Igualdad de Género. Gracias, Malú Micher. Gracias a los integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género. Misma que manifestó que los esfuerzos para prevenir, atender y sancionar el feminicidio no han sido pocos, en razón de que en el país se ha trabajado de forma constante en la búsqueda de una solución viable que radique la violencia feminicida. Por todos estos motivos, desde la Comisión de Justicia y las comisiones que participaron en el proceso de dictaminación, consideramos que aprobar el dictamen de la minuta de mérito, sin duda alguna, fortalecerá y brindará la certeza jurídica con perspectiva de género, el actuar de cada una de nuestras autoridades cuando se encuentren en presencia de esta horrenda violencia feminicida. Por último, quiero compartirles que me siento sumamente tranquila el día de hoy, ya que me entero por los medios de comunicación que ya fue sentenciado el feminicida de Mariana Lima, que desde hace 12 años no tenía sentencia. Y el día de hoy que estamos presentando este dictamen realmente me tranquiliza que ya lo hayan sentenciado a 70 años de prisión. Recuerdo, ya no tengo tiempo, pero una autorización, mi querido presidente. Recuerdo todavía con emoción que la madre de Mariana Lima, Irinea, me estaba esperando en los pasillos de la Corte para hablar conmigo, le dije, ¿qué se le ofrece? Y me dijo, el marido de mi hija la mató. Le dije, pásele, ¿dónde está la sentencia para traerla aquí a la primera sala? No, no me dijo. Es que la investigación la archivó el Ministerio Público. Decidió por sí y ante sí, antes de cualquier investigación, que ella se vea suicidado. Y estoy aquí porque mi hija no se suicidó. A mi hijo, a mi hija la mataron. La hice pasar a mi oficina. Y le dije, ¿usted sabe lo complicado que es que la Corte atraiga una carpeta de investigación archivada cuando lo único que atrae son amparos directos en revisión para ver aspectos de constitucionalidad? Y me dice, tengo la certeza de que aún con esta carpeta de investigación, que no se abrió porque se archivó, el feminicidio de mi hija lo van a traer, atrajimos el caso. Yo hice la resolución de atracción, me acompañaron mis compañeros y la sentencia de Mariana Lima es un ejemplo en el mundo del protocolo de investigación de feminicidios con perspectiva de género. Hoy me entero de que este feminicida por fin ha sido sentenciado. Muchas gracias. Gracias, senadora Sánchez Cordero Dávila. Como ustedes saben, senadoras, senadores, nuestro orden del día registra un abundante número de dictámenes para discusión y votación en su caso. En el caso particular del proyecto que estamos discutiendo, se han expresado ya tres oradores y oradoras y oradores en tribuna y aún se tiene el registro de otros tantos para intervenir en favor del dictamen. Solicito muy respetuosamente a quienes restan por hacer uso de la tribuna que, de ser posible, utilicen sólo tres minutos para su exposición y así dar oportunidad para que podamos avanzar en el despacho de los asuntos inscritos en la agenda. Concedemos el uso de la palabra a la senadora Marta Márquez Alvarado, de la bancada del PT, quien hablará a favor del dictamen. Gracias, senadora. Gracias, presidente. Con su permiso. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Es un atentado global a la humanidad. De acuerdo con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el año 2022 se registraron tres mil 754 muertes de mujeres por homicidios dolosos, de los cuales 948 fueron tipificados como feminicidios, lo que representa un 25.22 por ciento del total de los homicidios dolosos registrados en ese año. En enero de 2023 se han registrado 68 feminicidios, una cifra menor a los 80 feminicidios registrados en enero de 2021 y a los 75 registrados en enero de 2020. Ya la senadora Olga Sánchez Cordero habló del dictamen. Es un dictamen que agrava las conductas y la violencia feminicida hacia las mujeres. El dictamen es muy oportuno, pero lo que tenemos que hacer como legisladores, como senadoras y senadores y sobre todo todos como servidores públicos es no permitir llegar a ese punto del homicidio y del feminicidio. ¿Y cómo se permite llegar al punto del feminicidio? Cuando los divorcios y los asuntos de pensión alimenticia en nuestros estados tienen 14 años ahí estancados magistrados, ministros, jueces del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. ¿Cuándo permitimos el feminicidio? Cuando hay corrupción entre los magistrados y los jueces. Ahí se permite el feminicidio. ¿Cuándo se permite el feminicidio? Cuando el policía municipal invita a los ciudadanos a no presentar una denuncia. ¿Cuándo se permite el feminicidio? Cuando los policías municipales en lugar de cuidar a la gente están cuidando al que vende droga en la colonia. Así se permite el feminicidio porque aumentan los índices de violencia y de delincuencia y nadie está haciendo lo que debe, ni los alcaldes, ni los gobernadores, ni la Guardia Nacional. ¿Cuándo se permite el feminicidio? Cuando la Guardia Nacional te dice que sólo puede cuidar los límites de tu estado. ¿Cómo? Y entonces, ¿quién va a cuidar las carreteras a nivel nacional? Ahí hay algo que tienen que corregir. ¿Cuándo se permite el feminicidio? Cuando, por ejemplo, a los pasantes de medicina se les acosa sexualmente en los hospitales. Y le hablo al secretario de Salud porque él conoce este caso, el caso de la doctora Eunice Renata Romo, a la que yo sí le creo, yo sí le creo que un médico quiso pasarse de listo y la acosó. Y como no permitió el acoso, la corrió de la especialidad y ahora nadie le da respuesta. Así se permiten los feminicidios, senadoras y senadores. ¿Cómo se permite el feminicidio? Cuando en Aguascalientes la encargada del Centro de Justicia para Mujeres no dimensiona que ella es autónoma y que pertenece a la fiscalía y ella cree que la nombró la gobernadora en ese nivel de ignorancia. ¿Cuándo se permite el feminicidio? Cuando el alcalde de Aguascalientes utiliza el día 8 de marzo y permite que rayen la excedra de Aguascalientes y dice que está bien, que no pasa nada, que las mujeres pueden rayar la excedra de Aguascalientes, pero ¿por qué no pone su casa para que la rayen? ¿Y por qué no manda las patrullas a las colonias donde las mujeres están siendo violentadas? Yo lo único que digo atendiendo al llamado del presidente es que falta mucho por hacer y es que todos tenemos algo que hacer. ¿No puede seguir México con más de 600 municipios sin policía municipal? Es que simplemente esos 600 alcaldes deben de renunciar porque no concibo a un alcalde sin policía municipal. Entonces, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor de este dictamen porque queremos un México en paz, con seguridad y tranquilidad. Queremos un México que nos pertenezca. Gracias, presidente. Gracias, senadora Marta Márquez. Es el turno de la senadora María Graciela Gaitán Díaz de la bancada del Partido Verde. Adelante, por favor. Con permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores. La erradicación de la violencia en contra de la mujer ha sido una de las prioridades de esta legislatura, con reformas que buscan proteger y dotar de herramientas jurídicas a los operadores del derecho para que con justicia, imparcialidad y debido proceso se sancionen a quien o quienes resulten responsables del ilícito. Desde esta tribuna les decimos a las mujeres, no están solas. En este Senado continuamos trabajando para seguir impulsando mecanismos para alejar cualquier indicio que trasgueda la libertad e integridad de nuestras niñas y mujeres del país. Desafortunadamente, aún existen altos índices de violencia hacia el género femenino, generando afecciones físicas, económicas y psicológicas, y en el peor de los casos, privadas de la vida. Para reconocer la violencia contra las mujeres en México, tan sólo veamos los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que reflejan que entre 2015 a la fecha los feminicidios han incrementado, llegando hasta 948 casos en 2022. A este dato debemos agregar los asuntos desvirtuados que se registraron como homicidios dolosos e incluir a todas aquellas mujeres que hoy se encuentran desaparecidas. Por ello, el dictamen que nos ocupa requiere de la mayor importancia. Con su aprobación se evitará sea desvirtuado el delito de feminicidio al ampliar los supuestos para considerar las razones de género, cuando previo a la privación de la vida haya ejercido violencia comunitaria o política, o bien cuando las amenazas sean de manera directa o indirecta, entre otras. Agravar la pena permite dar un elemento más a los juzgadores para que cuando las víctimas sean mujeres menores de edad, embarazadas, adultos mayores o con discapacidad se sancione de manera estricta. Con esta reforma, las y los jueces, los ministerios públicos y las policías deberán de ejercer protocolos con perspectiva de género para hacer más equitativo los impactos diferenciados en la impartición de justicia y erradicación de las desigualdades existentes en el país. Hoy es momento de fortalecer el marco jurídico para erradicar y combatir el delito de feminicidio al ser uno de los delitos más graves por la extrema violencia que existe al culminar con la vida de la mujer. Por lo anterior, el Partido Verde votará a favor de uno de los temas que estaremos apoyando para decir ya basta de violencia, ya basta de minimizar la vida de la mujer. Y les quiero comentar que estoy muy orgullosa porque en mi estado de San Luis Potosí un acosador, precisamente escuchaba la senadora Marta Márquez, que es doctor, fue cesado. Y enhorabuena por esa toma de decisión de la Fiscalía del Estado y de la delegada del Seguro Social. Es cuanto. Gracias. Gracias, senadora Gaitán Díaz. Es el turno de la senadora Lucy Mesa, que utiliza el turno que le correspondía al Grupo Parlamentario del PES. Adelante. Va a pasar Maribel Villegas. Maribel Villegas. Adelante, senadora. Freira Maribel Villegas Canché. Por favor, senadora. Gracias. Gracias, presidente. Parece que hablar de cifras y definiciones no ha sido suficiente para atender el problema de violencia contra las mujeres. Las peticiones son claras. Un país justo, incluyente y seguro para todas. En mis recorridos por el estado de Quintana Roo, las mujeres siempre me platican del miedo que tienen al salir a las calles. Estamos expuestas a ser violentadas en la escuela, en el trabajo, en el transporte público y muchas otras víctimas son víctimas de violencia hasta en su propio hogar. Es momento de decir ya basta, es tiempo de legislar con sanciones más severas para que se castigue adecuadamente a los feminicidas, para que no haya impunidad y los responsables paguen por sus crímenes. Compañeras y compañeros legisladores, esta causa nos involucra a todos y todas, sin distinción de grupos parlamentarios, porque todos en algún momento hemos sido víctimas de violencia, porque muchas de nosotros somos madres y queremos un mejor futuro para nuestros hijos. Compañeras legisladoras, la equidad y el respeto, la seguridad y la integridad de las mujeres es un problema también de ustedes. Acompañemos en esta lucha para que nuestro cuerpo, nuestra vida y nuestras mentes sean de nosotras, para que alcancemos nuestra libertad plena y real. Con sanciones más severas, persecución de los delitos con perspectiva de género, pero sobre todo con la voluntad de lograr un cambio real, haremos justicia a todas esas mujeres que no pudieron alzar la voz, no más impunidad, no más violencia contra las mujeres, no más feminicidios. Seguiremos en esta lucha hasta que sobrevivir no sea una hazaña, hasta que nadie se sienta con derecho de hacernos creer que nuestra vida no les pertenece, hasta que México y Quintana Roo sean lugares seguros para nosotras, por las que nos antecedieron, por las que luchan y por las que seguirán este camino. Gracias, senadora Maribel Villegas. Gracias por respetar el tiempo, senadora. Dado que no hay oradoras y oradores registrados y en virtud de no haber reserva de artículos para la discusión en lo particular… Adelante, senadora Luz y Mesa, por favor. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Primero que nada quisiera felicitar a la senadora Olga Sánchez Cordero por este dictamen que se sacó por consenso en las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Sin duda, un gran dictamen que es en favor de las mujeres. Y también con la opinión de la Comisión para la Igualdad de Género, la senadora Malú Mícher y el senador Rafael Espino. El que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diferentes disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Civiles, procedimientos penales de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley General de Víctimas, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Hoy nos encontramos ante un proyecto de decreto muy importante que tiene el objetivo de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones en materia de investigación, sanación y reparación integral del delito de feminicidio en nuestro país. Como senadores, es nuestra responsabilidad tomar acción en temas que afectan gravemente a nuestra sociedad. Y esta propuesta es un paso hacia adelante en la lucha en contra de la violencia feminicida y de género. Yo quiero decir que en mi querido estado de Morelos, lamentablemente, ocupamos los primeros lugares en feminicidios y esto es muy triste y muy lamentable. Las estadísticas sobre el feminicidio en México son alarmantes. Según el Observatorio Ciudadano Nacional, el feminicidio en el año 2022-2020 se registraron mil 87 casos de feminicidio en el país. Esas cifras son simplemente números, sino que representan a mujeres, a hijas, madres, hermanas y amigas que han sido víctimas de una violencia extrema y que hoy están pidiendo justicia. Por eso, este proyecto de decreto es tan importante, porque buscamos garantizar que los delitos de feminicidio sean investigados y sancionados de manera efectiva y que las víctimas y sus familiares reciban la reparación integral del daño. Es lo que se busca con estas reformas. Las mujeres de nuestro país se esfuerzan todos los días por contribuir al México que todos queremos. Hoy son parte fundamental del desarrollo de nuestra sociedad y merecen que el Estado y sobre todo los medios bajo los cuales imparte justicia sean efectivos y completos, garantizándoles la paz por la que día a día siguen luchando. Se propone la incorporación de nuevas figuras penales y la ampliación de las sanciones en casos de feminicidio, como la prisión preventiva oficiosa, para asegurar que los agresores se enfrenten consecuencias severas por sus acciones. Además, se busca mejorar los procesos de investigación, incorporando perspectivas de género y asegurando que las autoridades cuenten con herramientas y protocolos para la investigación de estos delitos. También quiero decir que se busca garantizar que las víctimas y sus familiares tengan acceso a los servicios de atención integral, como es la atención médica, psicológica y legal, así como medidas de protección efectivas. Debemos tomar acción para garantizar que todas las personas, especialmente las mujeres, vivan en un ambiente seguro y libre de violencia. Es nuestra responsabilidad trabajar juntos para lograr un México más justo y más seguro para todas y todos, pero principalmente para nuestras mujeres, nuestras niñas y nuestras adolescentes. Hoy los invito a votar a favor de este presente dictamen como una forma no sólo de solidaridad, sino de empatía, puesto que la lucha de las mujeres debe de trascender y consolidarse en la transformación de nuestro Estado de derecho rumbo a un México justo y, sobre todo, sin violencia por razón de género. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora Luz y Mesa. Hace uso de la voz la senadora Kenia López Rabadán, de la bancada del PAN. Adelante, senadora. Muchas gracias, presidente. Presidente, sin lugar a dudas, en el mes de las mujeres para visibilizar su lucha, para acompañar la exigencia de millones de mexicanas, este dictamen es extraordinario. Para quienes tuvimos la oportunidad de ir a la marcha de las mujeres este 8 de marzo, pudimos ver muchas consignas. Por cierto, también pudimos ver el muro terrible e inhumano que puso el presidente López Obrador, porque ya sabemos que a él lo que le gusta es cuidar las paredes del Palacio Nacional, pero no cuidar la vida de las mexicanas. En esa marcha había muchas consignas. Había consignas por igualdad salarial, había consignas para que los deudores alimentarios pagaran los alimentos de sus hijos. Había muchas consignas, pero había un hilo conductor entre la mayoría de las mujeres, por cierto, cientos de miles de mujeres en esta capital. Y ellas marchaban diciendo, queremos vivir con seguridad, queremos salir de nuestra casa y regresar sanas y salvas, queremos que nadie se sienta con el derecho de tocarnos, de golpearnos, de violarnos o incluso de asesinarnos. La realidad es que este gobierno de López Obrador le ha dado la espalda a las mujeres porque decidió abrazar a los delincuentes y ahí están las cifras. Lo que está pasando en términos de feminicidios es brutal. De diciembre de 2018, cuando llegó este gobierno, a enero de 2023, más de 4 mil 100 mujeres han sido asesinadas en México por el hecho de ser mujeres, además, por supuesto, de las asesinadas por homicidio doloso. Hablando específicamente de feminicidio, más de 4 mil 100 mujeres. El presidente no acepta esta cifra, pero la realidad es que en México están asesinando a mujeres. Este dictamen hoy permite que el tipo penal de feminicidio se estandarice en todas las entidades federativas, se homologue, se investigue, se sancione e incluso también se repare a las víctimas indirectas. Por supuesto que hoy es un gran paso desde el legislativo. Es claro que las entidades federativas, como la Ciudad de México, no están haciendo nada para detener el feminicidio. La Ciudad de México tiene el lastimosísimo cuarto lugar en feminicidios. La señora Claudia Sheinbaum, cada que sale a su campaña, por cierto, ilegal, deja desamparadas a las mujeres de esta capital. Es una de las corcholatas favoritas del presidente, la cuarta peor gobernante a nivel estatal. Y así, lamentablemente, hay 311 mujeres asesinadas en este gobierno de Claudia Sheinbaum por el hecho de ser mujeres. Concluyo, presidente, diciendo evidentemente vamos a acompañar este dictamen, porque eso que no quiere ver López Obrador desde su palacio, sí lo estamos viendo aquí desde el Senado de la República. Ya no más violencia en contra de las mujeres, ya no más feminicidios que lastiman a este país. Gracias, senadora. Senadora Antárez Vázquez, ¿con qué objeto? Para hechos. Adelante, por favor. A ver, es muy claro que les preocupa mucho la doctora Claudia Sheinbaum a la oposición. Nada más que hay que aclarar que en esta ciudad se declaró la alerta de género en cuanto ella llegó y además se han tomado medidas que han permitido reducir el nivel de feminicidios que venían de la administración anterior, que nadie toca ni con el pétalo de una rosa. Y en cambio, en estados como en Guanajuato, en donde los feminicidios van a la alza, se niega el gobierno panista a declarar la alerta de género. Nada más para puntualizar eso. Gracias. Gracias, senadora. En virtud de no haber reserva de artículos para la discusión en lo particular, vamos a realizar la votación en lo general y en lo particular en un solo acto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular. Mientras se recibe la votación, quiero informar a la Honorable Asamblea que tenemos el honor de recibir a don Fernando Zuinaga Cárdenas, presidente nacional saliente de la Cruz Roja, a doña Carmen Lebrija de Zuinaga, presidenta nacional saliente de damas voluntarias de la Cruz Roja, así como a don Carlos Friner Figueroa, presidente nacional entrante de la Cruz Roja, y a su señora esposa, doña Beatriz Nieves de Friner, presidenta nacional entrante de damas voluntarias. Así, también quiero destacar la presencia de voluntarias, de voluntarios de la Cruz Roja Mexicana, quienes nos visitan con motivo del inicio de la colecta nacional de Cruz Roja Mexicana en esta Cámara de Senadores. Sean todas, todos bienvenidos y reciban nuestra solidaridad, así como el reconocimiento de las y los mexicanos y de esta Cámara Alta. Bienvenidas, bienvenidos. Senador, 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 por favor, acá. Gracias. 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 Consulto si falta alguna senadora o algún senador por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Gracias. 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 Quiero informar a la honorable asamblea que tenemos la visita de integrantes del Grupo Súmate, Sociedad de Motociclistas del Estado de Puebla. Nuestros visitantes acuden por invitación de nuestro presidente de la mesa directiva El senador Alejandro Armenta Mier Sean bienvenidas, bienvenidos todos ustedes a la Cámara Alta de nuestro país Gracias por su presencia Consulto nuevamente si falta alguna senadora o algún senador por emitir su voto Señor presidente, conforme al registro electrónico en el sistema de votación Se registraron 87 votos a favor más el voto de la senadora Marta Cecilia Márquez Son 88 votos en total a favor 89, corrijo, 0 en contra y 0 abstenciones 90 con el voto del senador Dante Gracias senadora secretaria Por lo tanto, queda aprobado en lo general y en lo particular El decreto por el que se reforman, adicionan y derogan Diversas disposiciones del Código Penal Federal Del Código Penal, del Código Nacional de Procedimientos Penales De la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública De la Ley General de Víctimas Y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia En materia de feminicidio Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales Felicidades compañeras, compañeros Tenemos la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos El que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 205 bis Y se adiciona un capítulo noveno al título noveno del Código Penal Federal En materia de matrimonio forzado El dictamen recae a una minuta turnada el 27 de abril de 2022 Se le dio primera lectura el pasado 14 de marzo Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica Se autoriza que se omita la lectura del dictamen Consulto a la Asamblea en votación económica Se autoriza que se omita la lectura del anterior dictamen Quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano Quienes estén por la negativa a favor de levantar la mano Abstenciones Si se omita la lectura, presidente Gracias, senadora secretaria Hace uso de la palabra la senadora Olga Sánchez Cordero Dávila A nombre de la Comisión de Justicia Por favor, senadora Gracias, presidenta Adelante, senadora Honorable Asamblea Con su venia, presidenta El día de hoy La Comisión de Estudios Legislativos Segunda Y la Comisión de Justicia Sometemos a la consideración de esta soberanía El dictamen de la minuta en materia de matrimonio forzado De personas menores de edad Este producto legislativo Que ha sido impulsado por muchas activistas Académicas, legisladoras Como nuestra querida Eufrosina Cruz Mendoza Tiene por objeto Reformar y adicionar Diversas disposiciones del Código Penal Federal En razón de que existen supuestos Que no se encuentran previstos en el marco normativo vigente Por ejemplo Que a las personas menores de edad Se les obligue O se les manipule Para adoptar un modo de vida idéntico a un matrimonio Sin que se contraiga el vínculo jurídico de manera formal Entre la persona menor de edad Y la persona adulta Frecuentemente adulta Lo anterior Constituye preocupantemente Una figura que atenta Contra el interés superior de la niñez Y que representa Un menoscabo A los derechos fundamentales En detrimento de su formación Y de su desarrollo integral Aquí sí Tenemos el desarrollo de la personalidad De las niñas Su formación Aunado a esto No debemos perder de vista Que nuestras niñas Niños y adolescentes Requieren una protección especial Como diría hoy La corriente constitucional Una protección reforzada Debido a que tienen Habilidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales Distintas A las de las personas adultas Lo cual genera Que puedan ser susceptibles De manipulación E influencias De sus emociones Para efectuar conductas En muchísimos casos Contrarias a su voluntad A veces Influencias A veces manipulaciones Es por ello que es necesario Y urgente Llevar a cabo acciones Enfocadas En fortalecer El empoderamiento Y la autonomía De las niñas Niños y adolescentes Así como garantizar Su protección social integral Por tal motivo Con la aprobación De esta minuta Que nos ocupa Las y los legisladores De esta Cámara Dejaremos claro Que nunca más Nuestras niñas Niños y adolescentes Deben ser obligados A tener una relación sentimental O a casarse O ser privados De su libertad Ni a ser víctimas De la violencia doméstica Este es un tipo De relaciones análogas Al matrimonio Forzado Es decir Una relación Análoga Forzadamente Que si bien No constituye Un vínculo jurídico Sigue una relación Análoga En la cual Pone en riesgo El desarrollo De la personalidad De las niñas Menores de edad Pone en riesgo Su formación Pone en riesgo Su vida misma Por lo tanto Honorable asamblea Yo los invito A votar a favor De esta Reforma Tan importante Para la protección De nuestras niñas Muchas gracias Muchas gracias Senadora Se concede El uso De la palabra Al senador Rafael Espino De la Peña Para presentar El dictamen A nombre De la comisión De estudios Legislativos Segunda Hasta por cinco minutos Gracias Muchas gracias Con su permiso El dictamen De las comisiones De justicia Estudios Legislativos Segunda Que se presenta Versa sobre Como ya se señaló El matrimonio Forzado en menores El mismo Tiene por objeto Atender un problema Verdaderamente Preocupante La existencia De matrimonios Entre menores De edad Llamado también Uniones tempranas ¿Cuál es el diagnóstico De esta situación? De acuerdo con datos Del Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia En América Latina Una de cada cuatro mujeres De entre 20 y 24 años Contrajo matrimonio Por primera vez O mantenía una unión Temprana Antes de cumplir Los 18 años Las uniones tempranas Se encuentran asociadas A ciertos factores Como la pobreza Y el género Por lo que el mayor riesgo Lo enfrentan Lo enfrentan las menores De hogares más pobres De zonas rurales O pertenecientes A grupos indígenas Y afrodescendientes Sus condiciones De desigualdad Se ven acentuadas Las niñas Adolescentes Que se encuentran Unidas Durante su adolescencia Enfrentan Diversos problemas Como el aislamiento Social De sus familiares Amistades Y otras redes De apoyo Violencia de género Abandono escolar Escasas oportunidades De empleo Y una alta probabilidad De tener Un embarazo adolescente Que en muchas ocasiones Pone en riesgo Su salud Nuestra legislación No contempla Los casos En que la persona Menor de edad Se le obliga O manipula Para optar Un modo de vida Idéntico Al de un matrimonio Sin que se contraiga Vínculo jurídico Formal Entre ella Y la otra persona Frecuentemente adulta Es por esto Que nadie Podrá desconocer La necesidad De que las personas Menores de edad Reciban una protección Jurídica especial Debido a que tienen Habilidades físicas Cognitivas Emocionales Y sociales Distintas A las de las personas Adultas Es decir Hay características Que hacen Que una persona Menor de edad No pueda estar Consciente De que es víctima De un delito O de una conducta Contraria a su voluntad Así las cosas Este nuevo tipo penal Que estamos proponiendo De cohabitación Forzada De personas Menores de 18 años De edad O de personas Que no tienen capacidad Para comprender El significado Del hecho Consideraría Como sujeto Activo A quien obligue Coaccione Induzca Solicite Gestione U oferte A una o varias De estas personas A unirse Informal O consuetudinariamente Conocir Conocir Su consentimiento Con alguien De su misma condición O con persona Mayor de 18 años De edad Con el fin De convivir En forma constante Y equiparable A la de un matrimonio La pena Que se propone Es de 8 a 15 años De prisión Y multa De mil A dos mil Días de trabajo Esta pena Se aumentaría Se agravaría Hasta en una mitad Si la víctima Pertenece A algún pueblo O comunidad Indígena O afromexicana Con este Nuevo tipo penal Este que estamos Proponiendo Se pretende Reforzar La protección Del desarrollo Normal Psicosexual De las niñas Los niños Y los adolescentes Por último Vale la pena Recordar La obligación Que nos impone El artículo Cuarto Constitucional El que establece Que en todas Las decisiones Y actuaciones Del estado Se velará Y cumplirá Con el principio De interés Superior De la niñez Garantizando De manera plena Sus derechos Por todas Estas razones Los exhorto Los convoco A votar A favor Del dictamen Que estamos presentando Muchas gracias Muchas gracias Presidente Les informo Honorable Asamblea Que están registrados Para la discusión En lo general Cuatro oradores Todos a favor Por lo que Solicitamos Atentamente Puedan reducir A tres minutos Su participación Anunciamos A esta Honorable Asamblea Que tenemos El honor En el Senado De la República Por invitación Del senador Casimiro La presencia De artesanos De Michoacán Quienes se encuentran En el espacio De la hasta bandera Fuera de nuestro Espacio de pleno Ellos están aquí En un preámbulo Del espacio más grande De América Latina Donde se venden Artesanías Que se celebrará El próximo domingo De Ramos Los invitamos A que ojalá Puedan acompañar A ver esta exposición De artesanías Vamos a continuar Con la discusión De este dictamen Otorgando la palabra Al senador Daniel Gutiérrez Castorena Quien utiliza El turno Que corresponde Al grupo parlamentario Encuentro social Con una participación A favor Hasta por tres minutos Muchas gracias Perdón Senador Marín ¿Con qué objeto? Con mucho gusto Senador Gracias Con su permiso Presidenta Compañeros y compañeras Senadoras Senadores El día nos llama A votación El dictamen De las Comisiones Unidas De Justicia Y de Estudios Legislativos Segunda El que contiene Proyecto de decreto Por el que se reforman El artículo 205 bis Y se adiciona Un capítulo noveno Al título octavo Del Código Penal Federal En materia De matrimonio forzado De personas Menores De edad Siendo esto Una problemática Que para muchos Podría ser Abominable El día de hoy Es una práctica Frecuente En diversas regiones De nuestra nación Siendo esto un riesgo Para el pleno desarrollo De las futuras generaciones Privado de derechos básicos De la niñez Y adolescencia A cientos de personas Por lo que Por lo cual Es nuestra responsabilidad Como legisladores Crear las bases legales Que puedan mitigar Dicha problemática Este proyecto de decreto Es una medida importante Que busca proteger A los niños y niñas De nuestro país Del matrimonio forzado Es inaceptable Que los menores de edad Sian obligados A casarse En contra de su voluntad Y sin su consentimiento El matrimonio forzado Es una forma De violencia De género Que afecta Desproporcionadamente A las niñas Y mujeres jóvenes En muchos casos Estos matrimonios Son arreglados Por los padres O tutores de la niña Quienes ven el matrimonio Como una forma De asegurar El futuro económico O social De su hija Sin embargo La realidad Es que el matrimonio forzado Priva a las niñas De su derecho A la educación La libertad Y la autonomía También las expone A un mayor riesgo De violencia sexual Y física Así como De complicaciones De salud Relacionadas Con el embarazo Y la maternidad Temprana Es por eso Que es esencial Que el Estado Actúe Para prevenir Y erradicar El matrimonio forzado De personas Menores de edad El proyecto De decreto Propuesto Es un paso Importante En esta dirección El proyecto De decreto Presupone Establecer penas Más severas Para aquellos Que obliguen A un menor De edad A casarse También establece Medidas de protección Para los menores De edad Que se encuentran En riesgo De matrimonio forzado Como la posibilidad De que un juez Emita una orden De protección Además El proyecto De decreto Propuesto Busca sensibilizar A la sociedad Sobre los efectos Dañinos Del matrimonio forzado En los menores De edad También busca Promover el respeto A los derechos humanos De los menores De edad Incluido Su derecho A decidir Libremente Sobre su futuro Hoy quiero Invitarlos A votar A favor Del proyecto De decreto Propuesto Es una medida Importante Para proteger A los niños Y niñas De nuestro país Del matrimonio forzado Y propiciando Que se tomen Medidas adicionales Para prevenir Y erradicar El matrimonio forzado En todas sus formas Muchas gracias Muchas gracias Senador Por ajustarse También al tiempo Se concede El uso De la palabra A la senadora Giovanna Bañuelos De la Torre Del grupo parlamentario Del partido Del trabajo Con un posicionamiento A favor Muchas gracias Con el permiso Senadora presidenta Sin duda Hoy es un día Muy trascendente Para las mujeres De nuestro país Hace unos minutos Logramos votar Por unanimidad El que se incluyan Dos agravantes Para el delito De feminicidio Y seguramente Con este dictamen Que estamos discutiendo Habremos de lograr También este consenso pleno Porque estamos hablando De temas Por demás Relevantes Recordarán ustedes Que de manera reciente Nosotros prohibimos El matrimonio Infantil Forzado Sin embargo Hay otra práctica Que se da Que es la de Cohabitar Donde no solamente Lo hacen menores Entre menores Sino lo que es Todavía más grave Más delicado Menores Con personas mayores De edad Y hoy estamos Dando este debate Esta lucha Por nuestras niñas Jóvenes Y adolescentes De todo el país Pero particularmente De algunos estados De nuestra república Obligar a una persona A cancelar su proyecto De vida A claudicar A sus sueños A mutilar Sus esperanzas Es un acto De inhumanidad Y de indignante Crueldad El artículo primero De nuestra constitución Es claro Toda persona Gozará De los derechos humanos Reconocidos Y protegidos Por el Estado mexicano En este país Se reconocen Se respetan Se promueven Y se garantizan Los derechos Y las libertades Desafortunadamente La realidad Nos muestra Que existen Niñas y adolescentes Que son obligadas Que son obligadas A afrontar Un destino Incierto Y sumamente cruel El matrimonio O la cohabitación Forzada De acuerdo Con datos Del censo De población Y vivienda Realizado por el INEGI Más de 230 mil Mujeres Más bien dicho Niñas Entre 12 Y 17 años A nivel nacional Se encontraban casadas O unidas En 2020 Lo cual corresponde Casi al 4 por ciento De la población Femenina De dicho rango De edad En estados Como Chiapas Guerrero Michoacán Y Tabasco El matrimonio O la unión Entre las mujeres Entre las niñas Jóvenes De 12 A 17 años Era un fenómeno Más frecuente Ya que Una de cada 20 mujeres Adolescentes En la entidad Entre 12 Y 17 años Se encontraba Casada O unida En el 2020 Sin embargo Hay que reconocer También que se tiene Un subregistro Pues existen Matrimonios Que se dan En la realidad Pero que no son Forzados legalmente Es decir No se celebra El contrato De tal manera Que se coacciona A las niñas Y jóvenes A convivir Y cohabitar Con hombres Menores de edad Así como Con hombres adultos Con la finalidad De contraer matrimonio Con las víctimas En el futuro cercano Una vez Que éstas Hayan alcanzado La mayoría De edad Este dictamen Tipifica El delito De cohabitación Forzada De personas Menores de edad O de personas Que no tienen Capacidad Para comprender El significado Del hecho O de personas Que no tienen Capacidad Para resistirlo De ahí Su trascendencia Es decir Comete este delito Quien obligue Coaccione Induzca Solicite Gestione Oferte Una o varias De estas personas A unirse Informal O Constitucionalmente Con o sin Su consentimiento Con otra persona Con el fin De convivir En forma Constante Y equiparable A la de un Matrimonio Además Se señala Que el responsable De este delito Se le impondrá Pena De ocho A quince Años De prisión Y de mil A dos mil Quinientos Días De multa Cabe recordar Que preocupada Por esta realidad Del pasado Diecinueve De octubre Del dos mil Veintiuno Presente Ante esta Honorable Asamblea Una iniciativa Con el fin De establecer En nuestra Constitución Que los pueblos Y comunidades Indígenas Puedan aplicar Sus propios Sistemas Normativos Pero respetando En todo momento La dignidad E integridad De las mujeres Por lo que En ningún caso Las prácticas Y costumbres Comunitarias Podrán vulnerar Los derechos humanos La libertad Y el libre desarrollo De las niñas Y mujeres indígenas Con ello Pues evidentemente Prohibir El matrimonio forzado Como legisladores Federales Tenemos el deber De impulsar Las reformas Que nos ayuden A eliminar Las prácticas Que atentan Contra el interés Superior De la niñez El matrimonio Forzado De personas Menores De edad Atenta Contra su Dignidad Contra su Libertad Vulnera Totalmente Sus derechos Fundamentales Así como Su formación Y desarrollo Integral Tiene graves Consecuencias Negativas En ellos Ya que en muchas Ocasiones Son apartadas De su familia Y entorno Social Son privadas De la libertad Y libre desarrollo De la personalidad Así como De las oportunidades De seguir estudiando Y relacionándose Con personas De su edad Las senadoras Y los senadores Del grupo parlamentario Del partido Del trabajo Que tengo el privilegio De coordinar Tenemos un compromiso Con la defensa La solidaridad Y la protección De los derechos De las niñas Niños Y adolescentes De nuestro país No existe Justificación Alguna Para las prácticas De matrimonio Forzado Concluyo Senadora Presidenta Debemos condenar Su prevalencia Sin importar Que se esgrima Al amparo De los usos Y costumbres Como se realiza Y ya lo mencioné En diversas Entidades Del país Por eso Le solicitamos De manera Respetuosa A las Y los senadores Que voten A favor Como lo haremos Nosotros De este dictamen Muchísimas gracias Por su atención Gracias Senadora Presidenta Gracias Senadora Se concede El uso De la palabra A la senadora Gabriela Benavides Cobos Del grupo Parlamentario Del Partido Verde Ecologista De México Con un posicionamiento A favor Reiterándoles Ajustarnos Por favor A tres minutos Gracias Senadora Presidenta Compañeras Y compañeros Legisladores La etapa La etapa De la niñez Es la edad De oro Un importante Periodo De formación De valores Y patrones De conducta Para que nuestros Niños y niñas Puedan recrearse Y tener las mejores Vivencias Con sus padres Con sus padres Y amigos Para quienes Tenemos la bendición De ser padres Sabemos que nuestras Niñas y niños Deben ser guiados Y protegidos Desde todos Los rubros No debemos No debemos permitir No debemos permitir Que por ningún motivo Sean dañados O afectados Porque la niñez Representa El futuro De cualquier nación Lamentablemente Existen Encajadas Costumbres Y malas prácticas Que dañan El pleno Crecimiento Y desarrollo De nuestra niñez Como son Los matrimonios Forzados En menores De edad De lo cual Derivan Diversas Afectaciones Violaciones Embarazos Infantiles Afectaciones Psicológicas Deserción Escolar Y un sinnúmero De padecimientos Y factores Que impedirán El pleno Desarrollo De nuestros Niños Y nuestras Niñas El matrimonio Infantil Es una transgresión De los derechos Humanos De la niñez Se ha considerado Por la UNICEF Como una práctica Que impacta En la vida La salud El desarrollo Futuro Y genera incrementos En la violencia Hacia las niñas Por ello El dictamen De las comisiones Unidas Establece En el Código Federal Penal Como delito La cohabitación Forzada De menores De edad O de quien No tenga La capacidad De comprender El significado De este hecho Castigando A quien Lo obligue Coaccione Induzca Gestione A una o varias Personas Para unirse En algo Equiparable Al matrimonio Este delito Permitirá Sancionar A las personas Que lleguen A pactar Matrimonios De menores De edad Sobre todo En las comunidades Indígenas O afromexicanas Lo que sin lugar A dudas Debe ser Erradicado El unir A menores De edad A personas Que no comprendan La cohabitación O la figura Del matrimonio Es obstaculizar Su voluntad Su libertad Y acelerar Sus etapas Para llevarlos A una vida Adulta Nos parece Pertinente También dejar Como imprescriptible Este tipo Penal Para que el Infante Que sea forzado Pueda denunciar A los agresores Cuando sea adulto Debido a que Las transgresiones Marcan la vida Al ser lesionado Por estos actos Frenando su pleno Desarrollo De su personalidad Por lo anterior El Partido Verde Ecologista De México Votará a favor De este dictamen Debido a que Busca sancionar A quienes obliguen A la niñez A vivir con alguien Con o sin Su consentimiento Y equiparable En matrimonio Este tipo De actos Debe ser Erradicado Del país Por lo que Consideramos Que establecer Penas de prisión Se logrará Inhibir Esta conducta No olvidemos Que la infancia Es parte del destino Lo que haces Ves Y vives Durante esta etapa Marca el camino De tu vida adulta Desde nuestra bancada Los combinamos A seguir protegiendo A nuestras niñas Y niños Para tener adultos Plenos Que continúen Forjando El crecimiento En nuestro país Es cuanto Senadora Presidenta Muchas gracias Muchas gracias Senadora Toca el turno De participación Al senador Jorge Carlos Ramírez Marín Del grupo Parlamentario Del partido Revolucionario Institucional Hasta por tres minutos Con un posicionamiento A favor Senador Senador Ramírez Marín Es a favor Su posicionamiento Con un posicionamiento A favor Con su permiso Honorable Presidenta Amigas Amigos Senadores Este no es un tema Exclusivo De México Cada año Más de 12 millones De menores De edad Son obligados A contraer Matrimonio O a unirse Con otra persona En contra De su voluntad La cifra Es aterradora 12 millones De personas En este mundo Que ya está Explorando La posibilidad De vivir En otro Planeta O donde apenas Ayer en la tarde Festejábamos Que una Aplicación Puede hacer Prácticamente O pensar En nombre De nosotros En este mismo Mundo 12 millones De personas Son obligadas A contraer Matrimonio En contra De su voluntad Esta Es una Muy Muy oportuna Iniciativa Porque en México Los avances Son todavía Menores En el combate De este flagelo Que en el resto Del mundo Fíjense El 26% De las mujeres Entre 20 Y 24 años Se casaron O estuvieron Unidas Antes De los 18 Años Es una Tragedia social De un impacto Enorme En la economía En la educación En cualquiera De los ámbitos Que lo podamos Observar El resultado Violencia Abuso Maternidades Tempranas Precariedad Dependencia Económica Deserción Escolar Innumerables Riesgos A la salud En el mismo Informe Se consigna Que el 50% De las mexicanas Menores De 18 Años Casadas O unidas Han tenido Por lo menos Un hijo Antes De cumplir Los 18 Años El 84% De las menores De 15 Casadas Además Se ven Obligadas A trabajar Esta Es una Iniciativa Por demás Oportuna Porque en el afán De corregir Esto Los legisladores Prohibimos El matrimonio Y sin embargo La costumbre Le encontró Una vuelta Que lo hizo Todavía más cruel Y peor La unión Sin necesidad De estar casada Pero ya está Obligada A cohabitar A prestar Digámoslo Claramente A prestar Sus servicios Sexuales Pero además Obligada A trabajar Para prestar Servicios Económicos A la manutención Del hogar Este flagelo Ocurre Y se ceba En las mujeres Fundamentalmente Así es que No hay para Dónde hacerse No solamente Tenemos que Aprobarlo Sino asegurarnos Su rápida Difusión Y que su Aplicación No dependa Solamente De El puro Interés De satisfacer Las necesidades Electorales En cada Entidad Federativa Esto no ocurre En el espacio Pasa En entidades Federativas Que tienen Una autoridad Local Que se llama Presidente Municipal Y una autoridad Que se llama Gobernador A ellos Tiene que dirigirse El llamado Del Senado Para que no solamente Exista una ley Sino que hagamos Que se cumpla Estrictamente Muchas gracias Muchas gracias Senador Se concede El uso De la palabra A la senadora Josefina Vázquez A la senadora Xochitl Galvez Ruiz Por el partido Acción Nacional Con un posicionamiento A favor Por favor Justificándoles Verdad Que necesitamos Ajustarnos A tres minutos Muchas gracias Presidenta Primero quiero Reconocer A las proponentes De esta iniciativa Que es Eufrosina Cruz Y Karen Michelle González Que seguramente Lo hicieron A raíz Pues de un escándalo Que cimbró A la montaña De Guerrero Con esta joven Menor de edad Que fue forzada A contraer matrimonio Y que una vez Que el marido Se fue A los Estados Unidos El suegro Quiso Quedarse Con la chica Y cuando Ella Se negó Fue apresada Por las autoridades Comunitarias Y fueron Encarceladas Junto con su madre Esto fue Un escándalo Había Quien decía Que eran Usos y costumbres Y entonces Las autoridades No intervienen Porque son Usos y costumbres De la comunidad Falso La constitución Es muy clara Del respeto A los derechos humanos De las mujeres Indígenas Y por lo tanto La autoridad Actuó Y encarceló Al suegro Por Abuso sexual Lo cual me parece Correcto Pero esto no ocurre Solo en las comunidades Indígenas Y aquí es a donde Quiero Centrarme Hubo un escándalo En el caso De la actriz Sasha Y su productor Luis de Llano Donde ella Un 8 de marzo Hace evidente Que a los 14 años Tuvo relaciones Con este hombre Y él En un programa De televisión En tono de broma Decía Que había sido Con consentimiento Y Sasha De manera De manera Valiente Lo que dijo Fue A los 14 años Yo no tenía Conciencia De lo que estaba Pasando Era una niña Había Un personaje Muy poderoso Era el productor Te hacía estrella Y La metió En su cama En pocas palabras Cohabitó Con ella Esto es pasado No podemos Remediar Y es muy probable Que este delito Quede impune Aunque ella Ha hecho Denuncias Pues seguramente Dirán Que en ese entonces No había tipificado Este delito En el código penal Pero que no Quede impune Para lo que sigue Que este caso Sirva De experiencia Tanto para La montaña De Guerrero Que es una comunidad Indígena En la que se dio Esta situación Como para la zona Mestiza De la capital De la república Donde alguien Con mucho poder Toma la decisión De tener relaciones Con una menor De edad De sólo 14 años La verdad Es que Hoy tienen que saber Que esto Se va a castigar Y se va a castigar Con la cárcel Basta De impunidad Basta De violencia Sexual Contra las mujeres Muchas gracias Muchas gracias Senadora Toca el turno De la senadora Josefina Vázquez Mota Quien utiliza El turno Que corresponde Al grupo parlamentario De Movimiento Ciudadano Con un posicionamiento A favor Hasta por tres minutos Muchas gracias Gracias Presidenta Gracias a Movimiento Ciudadano Por la gentileza De su espacio Es tiempo Sin duda De romper El silencio Y también Acabar con la impunidad En todo este tipo De crímenes El poder Del adulto Se impone Sobre cualquier Voluntado O incluso Conciencia De una niña Y de un niño ¿Cómo podemos Siquiera imaginar Un país Con grandeza Cuando se destruye La vida De las niñas Particularmente En este dictamen Que aquí se está presentando Y yo quiero Apelar también A que junto Con este acompañamiento Que sin duda Estoy convencida Haremos todas Las senadoras Y senadores Hoy en este pleno Nos ocupemos también De que se lleve A las comunidades Este mensaje De acompañamiento A las niñas Y a las mujeres Porque hemos tenido Muchos casos Donde las niñas Con gran valentía Y sus madres O sus abuelas Se oponen Al violentador Se oponen Al victimario Se oponen Al criminal Y finalmente Viven una enorme Soledad Amenazas Temor Y muchos daños También Muchos casos También daños A su persona Por lo tanto La difusión Que se dé En estas comunidades Para que no Hacer valer Lo que se define Como usos Y costumbres Que no lo son Si no son Abusos Realmente Paren Y se detengan Quiero señalar Que esta difusión Y este acompañamiento Se vuelve Estratégico Y urgente Hay que asegurar También Que las niñas Y las mujeres De esta comunidad Tengan la protección Cuando así La soliciten Y que finalmente Esta impunidad Se va a romper Y se va A ir Aminorando Con las penas Que aquí Se están proponiendo Y que vamos A acompañar Este Cohabitar Forzoso Entre un adulto Y una niña Debe acabar Es un horror Estamos entre Los primeros Ocho países Del mundo De matrimonio Infantil Que ya ha sido Aquí Prohibido Y ahora Como bien Se decía Se busca Dar Un atajo Para llamarlo De otra manera Pero sigue siendo Esta cohabitación Que solamente Imaginarla Nos lleva A un escenario De horror Y reprobación Por supuesto Que acompañaremos Con nuestro voto A favor Lo que aquí Se está dictaminando Este dictamen Pero insisto Hagamos el esfuerzo En las comunidades Llevemos el mensaje Y acompañemos A las niñas Y a las mujeres Que terminan En las cárceles De la comunidad Que terminan Expulsadas De su comunidad Que terminan Siendo golpeadas En su comunidad Por oponerse A esta aberración Que no es Otra cosa Más que un crimen Que destrozará Su vida Para siempre Es tiempo De romper El silencio Y acabar Con esta impunidad Felicito A quienes Han hecho posible Que este dictamen Llegue Hoy aquí A esta tribuna Y encuentren Todas y todos Nosotros Acompañamiento Y aprobación Para que este crimen Deje de destrozar Miles de vidas En nuestro país Es cuanto Presidenta Muchísimas gracias Muchas gracias Senadora Y finalizamos Este bloque De participaciones Con la senadora Freida Maribel Villegas Canché Del grupo Parlamentario Morena Con un posicionamiento A favor Gracias 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 Presidenta Primero que nada Quiero felicitar A la senadora Olga Sánchez Cordero Por este dictamen De presidenta De la Comisión De Justicia A mi compañero Rafael Espino También presidente De la Comisión De Estudios Legislativos Segunda El Fondo De las Naciones Unidas Para la Infancia En América Latina Nos dice Que De cada una Perdón Nos dice Que Una de cada Cuatro mujeres De 20 a 24 años Contrajo matrimonio Por primera vez O mantenía Una unión Temprana Antes de cumplir Los 18 años Esto sucede Principalmente En comunidades Marginadas En nuestro país En las que aún Domina el pensamiento Machista Y en donde las mujeres No tienen voz Las adolescentes Son forzadas A uniones tempranas Y enfrentan Diversos retos Tales como El aislamiento social Violencia de género Abandono escolar Faltas de oportunidades De empleo Embarazos Que ponen en riesgo Incluso su salud Por la ignorancia Y el abuso Muchas niñas Y adolescentes Ven truncadas Sus sueños Apagadas Sus ilusiones Y son condenadas A vivir A una vida Que no se merecen Hoy vengo a hablar En nombre de quienes No tienen la oportunidad De ser escuchadas De quienes se ven Obligadas A seguir Tradiciones retrógadas Y que no han podido Romper con esas ataduras Alzo la voz Como legisladora Como mujer Pero sobre todo Como mamá Porque quiero Que nuestros hijos Sean libres De elegir el camino Que tomarán sus vidas Y sobre todo Que sean libres Para tomar Sus propias Decisiones Esta lucha Nos necesita A todos Sin importar Los colores Ni la ideología Es un tema De justicia social Es un tema De derechos humanos Los invito Los derechos humanos De las niñas Y los adolescentes Vindémosles un futuro Digno Con un adecuado Desarrollo De oportunidades Para poder cumplir Sus sueños Es cuanto Presidenta Muchas gracias Senadora Consulto Consulto Si existe Reserva De algún artículo Para la discusión En lo particular En virtud De no haber Reserva De artículos Para la discusión En lo particular Realizaremos La votación En lo general Y en lo particular En un solo acto Háganse los avisos A que se refiere El artículo 58 Del reglamento Del Senado Para informar De la votación Abrase el sistema Electrónico Por tres minutos Para recoger La votación Nominal En lo general Y en lo particular En los términos Del dictamen Informo a esta asamblea Que la senadora Marta Guerrero Y el senador José Narro Céspedes Han pedido Que se registre Su voto A favor Respecto De El dictamen De comisiones unidas De justicia Y de estudios Legislativos Segunda Respecto A la abrogación De la ley Sobre delitos De imprenta Por lo tanto Ha quedado Registrado En el mismo Sentido El senador Moreno Ha pedido Que se registre Su voto A favor Del mismo Dictamen Antes mencionado A la abrogación De la ley 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 Gracias. 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 Senadora Piña, serían un total de noventa votos a favor, presidente. Queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforma el artículo 205 bis y se adiciona un capítulo noveno al título octavo del Código Penal Federal en materia de matrimonio forzado. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales. El decreto que acabamos de aprobar es uno de los asuntos que las mesas directivas de ambas cámaras del Congreso acordaron priorizar para que su trámite legislativo concluyera durante el actual periodo ordinario. Como se les informó ayer, seguiremos trabajando en otros proyectos legislativos que nos ha remitido la colegisladora y estaremos en espera de que correspondan de la misma forma para que allá se concluyan lo que les hemos remitido para su fase de revisión. Queda claro que el día de ayer y hoy hemos cumplido con este acuerdo. Informo a la Asamblea que la mesa directiva acordó adelantar en su lugar de agenda el despacho de los dictámenes a discusión que aparecen marcados con los números 12 y 13 que corresponden a la emisión de monedas conmemorativas, una por el centenario de la muerte del general Francisco Villa y otra por el bicentenario del heroico colegio militar. En consecuencia, tenemos la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del centenario de la muerte del general Francisco Villa. El dictamen considera una iniciativa de la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez, presentada el 27 de abril de 2022. Se le dio primera lectura en la sesión del pasado 28 de febrero. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea en Votación Económica, se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Consulto a la Asamblea en Votación Económica, se autoriza que se omita la lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de expresarlo levantando la mano. Sí, se omite la lectura, presidenta. Perdón, perdón. Se concede el uso de la palabra al senador Ernesto Pérez Astorga, hasta por tres minutos. Perdón, sí, tres minutos. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, pongo a consideración de todas y todos ustedes un dictamen de las Comisiones de Hacienda, Crédito Público y Estudios Legislativos, que contiene proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del centenario de la muerte del general Francisco Villa. Dicho dictamen considera una iniciativa de la senadora Lilia Margarita, que como representante del estado de Durango, nos narró con singular claridad, pasión y orgullo los hechos y acontecimientos más importantes de la vida de su paisano, el general Francisco Villa. La lucha del centauro del norte no quedó relegada sólo a ese extremo de la frontera de nuestro país. Sus actos, que desde el año de 1910, al unirse a las filas madristas, contribuyeron de manera determinante a la lucha de la Revolución Mexicana. Su capacidad y genio militar lo posesionaron como uno de los grandes estrategas de la época. Sus logros quedaron enmarcados en la historia de nuestra nación en distintos episodios, pues salió victorioso de múltiples enfrentamientos, destacando entre ellos las batallas de la ciudad Juárez y Ojinagua en Chihuahua, así como las de Torreón y Tierra Blanca en Zacatecas, por mencionar algunos. Pero la virtud en las armas no fue la pólvora más quemante en su repertorio, pues a pesar de ser un hombre que apenas sabía leer y escribir, siendo gobernador de Chihuahua fundó 50 escuelas, lo que demostraba el verdadero compromiso con los ideales que inspiraban el movimiento revolucionario. Su entrega con los principios del movimiento lo obligaron a vivir prácticamente entre las patas de los caballos, temeroso por su vida, teniendo el hábito de despertarse en un lugar diferente del cual había elegido dormir. Como nos comenta Paco Ignacio Taibo II en un libro bibliográfico dedicado al general. De esta manera, la justificación de emitir una moneda conmemorativa con motivo del centenario de la muerte de Pancho Villa, paradójicamente es para celebrar su vida y el legado que nos dejó con ella. Todas y todos los mexicanos somos herederos de la grandeza y el linaje de uno de los personajes más históricos, más emblemáticos de nuestra nación. Por ello, estimadas y estimados senadores, a nombre de las comisiones dictaminadoras me permito solicitar su voto a favor. Enhorabuena, querida amiga senadora Lilia Margarita, por tu iniciativa, por tu interés en conmemorar a uno de los hombres que forjaron nuestros derechos y lucharon por nuestras libertades. Como senadoras y senadores de la República, tenemos la obligación de no olvidar nuestra historia, de constituirnos como garantes de las voces de las y los mexicanos que dieron su vida por construir un país libre y democrático, de mostrarle al mundo con orgullo la leyenda de nuestros grandes hombres y mujeres. En esta Casa del Federalismo nos proponemos conmemorar a un hombre cuyos actos propiciaron que precisamente hoy estamos anunciándole a la ciudadanía de la emisión de una moneda conmemorativa en su honor. Pocos son los acontecimientos históricos que han logrado calar hondo en la constitución política, social, económica y democrática de nuestro país. Sin duda alguna, la Revolución Mexicana es uno de esos sucesos y dicho movimiento no puede ser entendido en su magnitud y complejidad si no se analiza de la mano de la figura del general Francisco Villa. Por ello, la emisión de la presente moneda conmemorativa está por demás justificada. Hoy estamos reconociendo, como dice su corrido, aquel hombre de fama inmortal que aunque estuvo sentado en la silla no envidiara la presidencial. ¡Que viva Villa y que viva México! Gracias. ¡Que viva! Muchas gracias, senador. Este dictamen para la discusión en lo general tiene registrados dos oradores. Les pedimos por favor ajustarse a tres minutos. Se concede el uso de la palabra al senador Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario Morena, con un posicionamiento a favor por tres minutos. Gracias. Muchas gracias. Duro. Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros senadores, gracias. En sesión del pasado 15 de febrero del presente año, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos dictaminó favorablemente sobre una iniciativa presentada por la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez, cuyo propósito es acuñar una moneda que simboliza el centenario de la muerte de José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como el general Francisco Villa. De esta manera se estará realizando un reconocimiento a la memoria de uno de los hombres que lucharon por los más altos ideales de justicia social en beneficio de la clase social más desfavorecida. Doroteo Arango nació el 5 de junio de 1878 en la hacienda de Río Grande, lugar actualmente identificado como La Coyotada, en San Juan del Río, Durango. El derecho de pernada, inhumana institución vigente en el sistema porfirista, llevó al hacendado a abusar de una hermana de Doroteo Arango. Su sentido de justicia respondió disparando contra el abusador, por lo que debió huir a la sierra para no ser apresado, iniciando una vida turbulenta. Al estallar la revolución en noviembre de 1910, siendo ya conocido como Francisco Pancho Villa, se unió a la lucha de Madero contra el régimen dictatorial de Porfirio Díaz. Ante el sanguinario asesinato del mártir de la democracia, luchó contra el usurpador Huerta hasta lograr su derrota y su salida del país. Resulta invaluable la contribución que Villa hizo para devolver al país la vida institucional. El Centauro del Norte participó en importantes batallas destacando por su valentía, audacia y capacidad estratégica, sorprendiendo a propios y extraños con la efectividad de sus ataques. Algunas de esas batallas fueron la de San Andrés, la de Santa Isabel, la de Ciudad Camargo, las Escobas y Estación Bauche contra el general federal Manuel García Pueblita. Asimismo obtuvo el triunfo junto a Pascual Orozco en la batalla de Ciudad Juárez contra el general Juan N. Navarro. En su breve paso como gobernador del estado de Chihuahua, Francisco Villa fundó el Banco del Estado, mandó imprimir billetes para que el circulante llegara a las clases populares, embargó tiendas en donde sustituyó comerciantes especuladores y hambriadores por administradores a favor de las clases populares, disminuyó el costo del maíz, el frijol y la carne, mandó clausurar cantinas y casas de apuestas, reabrió el Instituto Científico y Literario, inauguró más de 50 escuelas, repartió las primeras tierras entre campesinos pobres, todo lo cual demuestra su profundo sentido social. Asimismo, el 24 de mayo de 1915, en León, Guanajuato, VIX pidió una ley general agraria, la cual contemplaba el reparto agrario mediante la supresión de los latifundios y la distribución equitativa de los excedentes entre las clases campesinas, lo que confirma su visión social y de avanzada. Por todo lo anterior, Francisco Villa es una figura central de la Revolución Mexicana, la Tercera Transformación de México. Con la presente iniciativa se hace un reconocimiento más a su memoria en ocasión del centenario de su muerte, disponiendo la emisión de una moneda con las características que en el dictamen se establecen, rindiendo un merecido homenaje al hombre que surgió de las entrañas del pueblo, que padeció sus dolores y sufrimientos, que conoció la miseria y la exclusión, así como la falta de oportunidades y el cuero sentimiento de no tener una esperanza hacia el futuro. Se reconoce al auténtico revolucionario que representaba la condición en que vivía la inmensa mayoría de los mexicanos, bajo la explotación de un sistema injusto y esclavista, donde unos cuantos lo poseían todo y los demás carencían de lo más indispensable. Fueron muchos los intentos de acabar con su vida, porque el general Francisco Villa significaba un valladar contra los intereses creados y los que las nuevas camarillas estaban creando. La muerte de Villa significaba acabar con las aspiraciones del pueblo puestas en acción, por lo que Villa era un peligro para la nueva clase política que estaba tomando las riendas del país, una clase política comodaticia y ambiciosa, dispuesta a negociar y a transigir con la antigua clase porfirista. A Villa lo asesinaron los enemigos del pueblo el 20 de julio de 1923, hace 100 años, pero el huracán que levantó en busca de justicia soplará por siempre, porque en cada rincón de México hay un Pancho Villa dispuesto a levantarse. Viva Francisco Villa, es cuanto. Muchas gracias. Viva, senador. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a la senadora Berta Alicia Carabeo hasta por tres minutos para posicionar a favor del dictamen del Grupo Parlamentario Morena, quien utiliza el espacio del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. ¿Con qué objeto, senador? Con mucho gusto. Adelante, senadora. Con su venia, presidenta, y con la venia del pueblo de México también, voy a decirles por qué me posiciono a favor de este dictamen. Estoy a favor de establecer una moneda conmemorativa del centenario de la muerte de Pancho Villa porque él fue la única persona que ha invadido Estados Unidos en su territorio continental en la batalla de Colombia y en la batalla de Colombia. Desde aquí le lanzo una pregunta a los legisladores republicanos. ¿Verdad que no les gusta que les recuerde este hecho histórico? Pues a los mexicanos no nos gusta, ni aceptamos en ninguna de sus variantes la inaceptable pretensión de intervenir militarmente en nuestra patria, que es libre y soberana, pero que sobre todo tiene dignidad y que no recibe órdenes de nadie más que del pueblo y que es constitucionalmente el soberano. Votaría a favor para que cuando el congresista estadounidense Dan Kershaw visite México y cambie sus dólares por pesos vea en todas nuestras monedas la cara de un héroe nacional que comandó la división del norte y que le plantó cara a los intervencionistas estadounidenses que querían adjudicarse Baja California, como hoy los republicanos sueñan con imponernos nuestra política de seguridad. Porque una moneda conmemorativa de Villa es recordar aquella batalla en la que en la madrugada del 9 de marzo de 1916 las tropas villistas vencieron al ejército estadounidense. Dichas tropas con orgullo, patriotismo y sobre todo con dignidad pusieron por delante el interés nacional antes que su propia vida. México quiere una relación de amistad, respeto y cooperación con Estados Unidos, pero sepan ustedes, legisladores, conservadores y republicanos, que ante las provocaciones de su partido y sus insolentes declaraciones injerencistas, los senadores de Morena decimos fuerte y claro, la patria es primero. Viva Villa, vive, la lucha sigue, viva México, viva la soberanía nacional. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, senadora. Concluimos esta ronda de oradores con el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, desde su escaño, sonido en el escaño del senador Marín. Adelante, senador. Gracias, estimada presidenta, honorables legisladores. Sin duda, la pintoresca histórica vida de Francisco Villa tiene innumerables anécdotas, pero me parece que siempre dejamos de lado toda esa apasionante historia que nadie describe mejor que Fiedrich Katz, que pinta al soldado, al bandido, al prófugo, al inteligente estratega, al estadista en ciernes. Nadie la pinta mejor y sin embargo no está consignada ahí esta parte de su historia. Cuando Villa entra con el ejército revolucionario a la Ciudad de México, tiene una visión muy particular. Es el único de los jefes que observa una situación que privaba en la ciudad. Estaba llena de huérfanos, niños que por todas partes pedían o un trabajo o limosna. Además de dejar un disparo que hasta la fecha podemos ver en el techo del restaurante La Ópera, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Villa hizo algo mucho más trascendente. Envió a más de mil niños huérfanos de la Ciudad de México a distintas escuelas en Chihuahua y Durango. Se les dotó de alimento, se les dotó de educación y están los testimonios de muchos de muchos de esos niños que gracias a Villa, el soldado, el bandido, el revolucionario, el estadista, tuvieron una oportunidad para vivir. Esta es una parte que a mí me gusta recordar en algunos héroes y es la parte humana, Villa el ser humano, el que era capaz de llorar ante la miseria, ante el sufrimiento de cualquier persona y que al mismo tiempo era el que podía mandar a fusilar en un minuto a cualquiera que en su opinión no estuviera cumpliendo sus difíciles parámetros de cómo debía vivirse y ser en aquella época. Pero qué bueno que estamos emitiendo una moneda y qué bueno que tengamos la oportunidad de recordar a estas personas de carne y hueso que hicieron y forjaron nuestra nación. Muchas gracias. Que viva Francisco Villa el Humano. Muchas gracias, senador Marín. ¿Con qué objeto, senador Genman Martínez? Con el objeto de hacer una intervención a nombre del Grupo Polural en un minuto desde mi… Un minuto adelante, senador. Al hilo de la correcta alocución que ha hecho el senador Ramírez Marín, yo sólo quiero hacer un epílogo de un villista que siguió a Villa y que esto no sea motivo de ahondar más las divisiones entre México y Estados Unidos. Yo quiero hablar de un villista norteamericano que se llamó Ambrose Bierce y que murió quizá en Ojinaga, Chihuahua. Él es la inspiración de Gringo Viejo, una de las novelas clásicas de Carlos Fuentes. Está mejor el diccionario de Ambrose Bierce que es el diccionario del diablo. Y ahí encontrarán la siguiente frase, para ver a Villa Humano tal y como es, un seguidor norteamericano de Francisco Villa, el gringo viejo de Carlos Fuentes. Ahí dice algo que yo les digo a todos y que se los digo a mis hijos. Si deseas que tus sueños se hagan realidad, despierten. Muchas gracias, senador. Al no haber más oradoras ni oradores registrados, solicito a la secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes abstengan, a favor de levantar la mano. Suficientemente discutido en lo general, presidenta. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular. Gracias. 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 Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 95 votos, 95 votos en total, 89 votos a favor, dos votos en contra y cuatro abstenciones. ¿Es cuánto, presidenta? Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del centenario de la muerte del general Francisco Villa. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Tenemos la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa al bicentenario del heroico colegio militar. Se concede el uso de la palabra al senador. El dictamen considera una iniciativa de las senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Defensa Nacional presentada el 23 de noviembre de 2022. Se le dio primera lectura en la sesión del pasado 7 de marzo. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría de la Asamblea en Votación Económica si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Con gusto, presidenta. Consulto a la Asamblea en Votación Económica. Se autoriza que se omita la lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. ¿Abstenciones? Sí se omite la lectura, señora presidenta. Se concede el uso de la palabra al senador Ernesto Pérez Astorga para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado hasta por tres minutos. Con el permiso de la Presidencia. Estimadas y estimados senadores de la República, a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, segunda, pongo a su consideración el dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa al Bicentenario del Heroico Colegio Militar. Dicho dictamen considera una iniciativa presentada por la totalidad de las y los senadores integrantes de la Comisión de Defensa Nacional en un claro ánimo de unidad y nacionalismo. Cuestión que estoy seguro se verá reflejada de la misma manera en el tablero de votación. Las Fuerzas Armadas siempre han sido un símbolo de orgullo y representatividad de los valores y sentimientos de nuestra nación. El compromiso y lealtad desinteresado de las y los mexicanos que forman parte de las Fuerzas Armadas es un mérito adquirido desde la formación profesional y académica en los colegios castrenses que para tales efectos cuenta nuestra nación. En ese sentido, el Heroico Colegio Militar aporta a nuestro país, primeramente, mexicanas y mexicanos con un profundo sentimiento de servicio y amor a la patria, dispuestos a brindar la vida si es necesario para lograr el mantenimiento y porvenir de nuestras futuras generaciones. Es común encontrarnos en el ámbito profesional a personal de enfermería, odontología, de medicina y hasta especialistas en aviación que después de presentar servicios a la patria continúan aportando el bienestar social de la comunidad ahora desde el ámbito civil. Muchas veces dejamos al lado el espíritu de servicio y vocación que el Ejército en su conjunto tiene en nuestro país, e injustificadamente sólo atendemos y ponderamos sus aportaciones en las armas. Por ello, centré mi atención en el ámbito humano de las y los cadetes que se forman en las auras del Heroico Colegio Militar, donde antes de formar ejemplares mujeres y hombres para el servicio activo del Ejército, forman a ciudadanas y ciudadanos respetuosos de las leyes con un profundo compromiso y amor a su patria. Si bien el distintivo heroico históricamente ha sido identificado por la participación decisiva del Colegio Militar en sucesos armados, de la más alta envergadura que no refiero, no porque no los considere de la magnitud que estos revisten, sino por no distraer la atención de todas y todos ustedes del altísimo valor humano de las y los cadetes que tan digna institución. De esta manera, para un servidor es igualmente heroico y digno del más alto reconocimiento hacer mención a la participación de las y los cadetes en los planes de emergencia, cuando la sociedad mexicana los ha necesitado y ha exclamado el auxilio de las instituciones que mantiene la unidad nacional. Por ello, con tal convencimiento solicito su apoyo a todos y a todas para impulsar esta noble iniciativa que busca agradecerle al Heroico Colegio Militar por su Bicentenario al Servicio de la Patria. Felicito de igual manera a las y los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional por la iniciativa objeto del presente dictamen. Hoy les brindamos un merecido reconocimiento a una institución histórica que es fundamental para el entendimiento de diversos acontecimientos de nuestro Estado y de nuestra estructura social y política. Por el honor de México exclaman con fervor las y los cadetes del Heroico Colegio Militar al mencionar con pasión el lema que llevan tatuado en su corazón. Hoy recordamos con decoro a todos los cadetes que murieron en el anonimato al defender la soberanía que nuestro país en la batalla acontecida el 13 de septiembre de 1847. Le reconocemos su lugar en la historia a los cadetes que acompañaron al presidente Madero en lo que con posterioridad se conociera como la marcha de la lealtad. Esta tarde le entregaremos a las y los cadetes que a lo largo de estos 200 años de existencia del Heroico Colegio Militar han servido con dignidad, profesionalismo y profundo amor a nuestra patria. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador. Se concede el uso de la palabra al senador Rafael Espino de la Peña, quien a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda presenta este dictamen rogándole ajustarse a los tres minutos. Gracias. 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 Con su permiso. Este dictamen establece las características de una moneda conmemorativa al Bicentenario del Heroico Colegio Militar. Es una muestra de reconocimiento al plantel por medio de una moneda que proyectará a nivel nacional la importancia de los 200 años de su creación. El colegio es una institución de educación militar que ha sido desde sus inicios un pilar importante para la formación integral de cadetes que en conjunto conforman una educación con valores y pleno respeto a los derechos humanos a través del personal directo a los derechos humanos a través del personal directivo académico y docente. Entre las bases principales del colegio se encuentran la lealtad del heroísmo y la disciplina. Fundado en 1823 por medio de un decreto expedido por el general José Joaquín Herrera, obtuvo un reconocimiento en honor a la disciplina, compromiso y patriotismo por el Honorable Congreso de la Unión en 1949 para denominarlo heroico. A lo largo de los años se ha caracterizado por la formación de hombres con valía que están dispuestos a entregar su vida en cumplimiento del deber que la nación les demanda. Los acontecimientos de batalla que tiene el colegio son muestra de la convicción y patriotismo con reconocimiento nacional. Un ejemplo claro fue la defensa del castillo de Chapultepec en 1847. Este plantel de educación profesional militar forma ahora mujeres y hombres con sólidos valores y conocimientos prácticos y teóricos que van reflejados desde los uniformes que expresan a través del escudo la fuerza de los miembros del Ejército Mexicano para salvaguardar nuestra soberanía e integridad como país. Recordemos que en México las monedas conmemorativas son emitidas por el Banco de México, institución de carácter autónomo que se encarga de su fabricación, que conmemoran eventos importantes, los cuales quedan dentro de la memoria colectiva y que fomentan el conocimiento en la sociedad respecto al evento conmemorativo que estas representan. En este sentido, por esto, la propuesta del presente dictamen para acuñar una moneda que conmemore 200 años de creación del heroico colegio militar no sólo exaltará lo determinante que es la academia militar en nuestro país, sino que adicionalmente será un ejemplo de la memoria histórica como institución que implemente una formación de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en general. Por lo anterior, esta moneda vendrá a reconocer cada una de las acciones que ha puesto en alto al colegio y la coadyuvancia en materias enfocadas al bienestar social, la salud o áreas científicas y tecnológicas con una labor de servicio que representan las cinco virtudes que deben forjar a todos los cadetes, honor, lealtad, patriotismo, valor y abnegación. Los exhorto a votar a favor de este dictamen para esta moneda conmemorativa. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Como lo permite el artículo 198 del reglamento del Senado y debido a que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, se discutirá en lo general y en lo particular en un solo acto. Se concede el uso de la palabra al senador Ángel García Yañez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con un posicionamiento a favor hasta por tres minutos. Con la venia de la presidencia, el día de hoy discutimos el dictamen porque se establece las características de una moneda conmemorativa al bicentenario del heroico colegio militar. Como primer antecedente de esta institución se tiene registro que en 1765 en el reglamento para la artillería de la Nueva España se ordenó establecer para la instrucción de oficiales y tropas de citado cuerpo una escuela práctica de artillería en Veracruz y otra en México. Sin embargo, únicamente quedó como un proyecto sin que llegara a su realización. Posteriormente, en 1817, en el que el gobierno virreinal se ordenó la creación de una escuela para que los cadetes recibieran una enseñanza uniforme de todos los conocimientos necesarios para la profesión de las armas. La idea y propuesta comienza a realizarse a la par que en el movimiento de independencia mexicano se consumaba. Fue el 11 de octubre de 1823 donde el general José Joaquín de Herrera, entonces ministro de guerra, expidió un decreto donde se creaba el heroico colegio militar, además de ordenar su establecimiento en la fortaleza de San Carlos de Perote en Perote, Veracruz. Desde entonces, el heroico colegio militar se ha consolidado como una institución fundamental para nuestro país, pues en ella se forma personal castrense con altas capacidades técnicas, en el que se imparten diversas disciplinas mismas que coadyuvan en la recuperación del orden y la paz social, así como hacer frente a eventos que han afectado gravemente a nuestro país, como lo son los desastres naturales. Resulta de mayor relevancia la emisión de una moneda conmemorativa en reconocimiento a una gran institución, como lo es el heroico colegio militar. Con mucho orgullo y entusiasmo subo a esta tribuna, pues un servidor en su momento formé parte de esta noble institución de la generación 8286, en la que pude constatar los valores y principios con los que rige su actuar, incalculándose las ideas de patriotismo, lealtad y solidaridad. Por ello, los invito a votar a favor del dictamen, pues de esta forma haremos un merecido reconocimiento y muestra de respeto al heroico colegio militar. Por el honor de México, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, senador. Se concede el uso de la palabra a la senadora Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional, quien presenta un posicionamiento a favor. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Gracias, presidenta. Con su permiso. Me quiero sumar a las voces que aquí ya se han expresado con antelación y sumarme a este propósito de la emisión de esta moneda por el Bicentenario del Heroico Colegio Militar, una institución que a lo largo de toda su historia ha dado cuenta de formación, de disciplina y de un compromiso patriótico con el país, una institución que se ha enfocado a la educación, a la formación, a la investigación y que no ha tenido distinguos para aceptar aquellas y aquellos que así lo han requerido. El Heroico Colegio Militar tiene valores fundamentales que hoy siguen siendo urgentes en el momento que estamos enfrentando. El honor, sin duda, la lealtad, el patriotismo en su sentido más amplio, el valor y la abnegación. Todas y todos conocemos de alguna manera a quienes conforman y son cuerpo de este heroico colegio militar. Para quienes hemos sido invitados en algún momento a impartir una conferencia, una plática o ser parte de algún proceso de formación, hemos tenido la oportunidad también de conocer mucho más de cerca su vida cotidiana. Me sumo a la aprobación y lo hago también con emoción y orgullo de esta moneda que reconoce no solamente estos 200 años, que es una larga historia de muchísimas historias, lo hago también a las familias de quienes han hecho posible el Heroico Colegio Militar. Porque la vida de los militares es una vida que suele ser muy diferente al resto de nuestras familias. Esa lealtad de obediencia a donde les envíen en el momento en que así se decida ese valor y esa determinación. Enhorabuena por esta moneda conmemorativa, enhorabuena por este reconocimiento y que sean los primeros 200 años de una institución que ha sido orgullo para México, como lo es el Heroico Colegio Militar. Es cuanto, presidenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora. Al no haber más oradoras ni oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Gracias. 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 Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero. Nuestros visitantes asisten por invitación del senador Félix Salgado Macedonio. Sean bienvenidas y bienvenidos, jóvenes estudiantes, a esta nuestra casa. La Casa del Federalismo lo recibe con mucha alegría. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos, bienvenidas. 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 de votación se registraron 84 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa al Bicentenario del Heroico Colegio Militar. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Informo a la Asamblea que se recibió el dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido por el titular del Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana María Elena Orantes López como cónsul general de México en Houston, Texas, Estados Unidos de América. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza incorporar el dictamen al orden del día de la sesión de hoy. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se incorpore el dictamen a la sesión de hoy. Quien esté porque se autorice, favor de levantar la mano. Quien esté porque no se autorice, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se autoriza, presidenta. El dictamen se encuentra disponible en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría de Lectura únicamente a su punto resolutivo. doy lectura. La Cámara de Senadores del H Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana María Elena Orantes López como cónsul general de México en Houston, Texas, Estados Unidos, de América. Sala de comisiones de la Cámara de Senadores a los 14 días del mes de marzo del 2023. ¿Es cuánto, presidenta? Se concede el uso de la palabra al ciudadano senador Héctor Vasconcelos a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores para presentar el dictamen en lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado, concediéndose hasta cinco minutos. Al no encontrarse el senador Vasconcelos, se concede el uso de la palabra al senador Noé Castañón, quien presentará el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte hasta por cinco minutos. Honorable Asamblea, el día de ayer las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América del Norte dimos voto a favor para designar como cónsul general de México en Houston, Texas, a la ciudadana Marielena Orantes López. Ella cuenta con una amplia trayectoria en materia de defensa y promoción de los derechos de las mujeres, lo que sin duda alguna le será de gran ayuda en su encargo de defender los derechos de las y los mexicanos residentes en esa circunscripción. Es fundadora y presidenta del colectivo internacional 50 más 1. Fue parte del Consejo Estatal de la Mujer en el estado de Chiapas, presidenta de la Academia Nacional de la Mujer de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, así como una gran luchadora en pro de las mujeres desde diversos espacios de la sociedad civil. Quiero hacer mención que Texas es el segundo estado más grande de los Estados Unidos, tanto en extensión territorial como en población, y es uno de los estados con mayor peso dentro de la economía de ese país. Destaca, tanto en Texas como en los Estados Unidos de América, la ciudad de Houston, ya que es uno de los centros urbanos más importantes de la Unión Americana y con mayor participación en la economía de ese país. Al mismo tiempo, representa para nuestro país una de las relaciones más estrechas, ya que más del 20 por ciento del total de la población de esa ciudad es mexicana o de origen nacional. Y desde 1998, Houston es uno de los principales socios comerciales de nuestro país. Dentro del área metropolitana de Houston están considerados nueve condados, con una población de más de 7.2 millones de residentes hasta julio de 2021, según las estimaciones por la Oficina del Censo de los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual implica que hay un millón de personas de origen mexicano. Houston ocupa el quinto lugar entre las áreas metropolitanas del país, con mayor población de origen extranjero, con un 23.5 por ciento. Uno de cada cuatro de sus residentes nació en el extranjero. Si Houston, hagamos la analogía, fuera una economía independiente, ocuparía el lugar número 27 por arriba de Austria y Nigeria incluso, lo cual resalta la importancia de la representación consular en la ciudad para apoyar a los intereses económicos y sociales de México. Ya durante el 2021, el valor del comercio anual entre el Distrito de Aduanas de Houston y Galveston y México registró 21.6 mil millones de dólares, sólo superado por China con 24.8 millones de dólares. El tema de documentación a mexicanos en esta representación es parte nodal de la labor de este consulado general, brindando atención a más de 700 personas al día, dentro de los diferentes departamentos que conforman esta sede consular. Esta sede consular representa una de las oficinas más estratégicas para el país en los Estados Unidos y consideramos que hoy la propuesta sometida a ustedes es adecuada para la encomienda al frente del consulado general de México en Houston. Hoy este nombramiento cuenta con la aprobación ya de ambas comisiones y se somete a la consideración de este pleno para que en breve una chiapaneca ocupe esa titularidad en el consulado. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, senador. Señor, se concede el uso de la palabra al senador Héctor Vasconcelos, quien presentará el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, hasta por cinco minutos. Senadora presidenta, colegas senadores y senadoras, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores pongo a consideración de esta soberanía el dictamen mediante el cual se ratifica la designación del presidente de la República en favor de la ciudadana María Elena Orantes López, designada como cónsul general de México en Houston, Texas. El día de ayer, durante la sesión de trabajo de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América del Norte, coincidimos en lo singular y relevante que resulta la relación entre la ciudad de Houston y México. Dicho vínculo materializa en esencia lo que hoy conocemos como la integración norteamericana. Houston es la mayor entidad exportadora en la totalidad de los Estados Unidos y fue México el principal destino en 2022 de sus exportaciones con un total de 14 mil millones de dólares. Naturalmente, nuestros lazos no se limitan al aspecto económico. Esa ciudad es la metrópoli más grande de Texas y la cuarta ciudad más poblada de Estados Unidos y más del 20 por ciento de su población es de origen mexicano. Tales condiciones le otorgan al Consulado General de México en Houston un carácter estratégico. En razón de lo anterior, en la sesión de trabajo de las Comisiones Unidas, consideramos por unanimidad que la licenciada María Elena Orantes López cumple ampliamente con las condiciones requeridas para dirigir esa representación consular. La licenciada Orantes cuenta con una extensa experiencia en el servicio público, donde destacan sus cargos legislativos como diputada federal entre 2015 y 2018, senadora de la República por el Estado de Chiapas entre 2006 y 2012, diputada federal por Chiapas entre 2003 y 2006 y diputada local en el Congreso Chiapaneco entre 2000 y 2003. La experiencia política de la licenciada Orantes será, por tanto, de utilidad para impulsar la diplomacia consular que se materializa manteniendo una constante relación con autoridades locales, actores económicos y organizaciones sociales de diversos y organizaciones sociales de diversa índole. Sus credenciales contribuirán a fortalecer administrativamente las capacidades del consulado y con ello proveer de mejor manera los servicios solicitados por la comunidad mexicana o bien proteger de manera efectiva a posibles conciudadanos vulnerables. No omito señalar que la labor de la licenciada Orantes en la defensa de la mujer es bien reconocida y podría ser de mucha utilidad para las mujeres migrantes que han visto violados sus derechos. Por tanto, me permito someter para la aprobación de esta soberanía el dictamen que presentamos esta tarde. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias, senador. Señor, está a discusión el dictamen. Se concede el uso de la palabra al senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a favor del dictamen hasta por cinco minutos. Con su venia, presidenta, estimadas colegas, compañeros senadores, es para mí un gusto manifestar que esta tarde estaremos votando a favor del dictamen que se produjo el día de ayer en las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte. Platicábamos ayer con la persona que fue designada por el presidente de la República para ser sometida a la aprobación de este Senado de la República como cónsul de nuestro país en Houston. Escuchamos de manera amplia todo el proyecto, de su plan de trabajo también. Y lo que vimos es a una persona que está preparada para representar a nuestro país en esa zona metropolitana de Estados Unidos, que tiene, como se dijo, siete millones de habitantes más o menos, y que el 20 por ciento o más son mexicanos. Que el 20 por ciento de una población de siete millones de personas sea mexicanos representa el equivalente a toda la población del estado de Zacatecas como si vivieran en Houston, o como si toda la población del estado de Colima, casi el doble, viviera en Houston. De eso estamos hablando, de que en Houston habitan mexicanas, habitan mexicanos, habitan hispanos de origen mexicano, como los cataloga la Oficina del Censo de Estados Unidos, que equivale a la población de seis estados de nuestra República. Ella estaría laborando, trabajando con la finalidad de que esas personas que tienen muchos de ellos, la doble nacionalidad, pero hay otros que no, puedan ser defendidos en sus derechos más elementales. Tenemos que trabajar como estado en abrir las puertas a los mexicanos que viven en el exterior, principalmente para que puedan ejercer los derechos humanos que como mexicanos tienen. Y uno de ellos muy importante es la identidad. Ayer platicábamos con ella de la necesidad de establecer programas para que cuando vayan los mexicanos a realizar trámites ante ella, como el acta de nacimiento, el trámite de su creencial para votar, o cualquier otro trámite que se realice en el consulado mexicano en Houston, automáticamente se inicia el procedimiento para obtener su credencial para votar. Muchos mexicanos en el extranjero no han podido ejercer sus derechos político-electorales de manera plena y creo que una labor que debe realizar la cónsul María Elena Orantes, quien cumple, como decíamos, con el perfil necesario para representar a nuestro país en esa zona metropolitana de Estados Unidos, cumple ella con el perfil para lograrlo. Es muy importante recordar que el destino, el principal destino de los aviones que salen de Houston es nuestro país, también eso es muy importante porque hay que seguir promoviendo el turismo, por supuesto, de las personas que viven en Houston hacia todos los estados de nuestra República. En economía, Houston también su principal socio comercial somos nosotros. México ha sido desde 1998, con excepción de un par de años, en donde China desplazó a México, pero México ha sido el principal socio comercial con Houston. Entonces, eso es algo que debemos de seguir promoviendo. Por supuesto que la relocalización de las cadenas de producción que hemos hablado muchísimo en esta tribuna también va a ser un papel fundamental a la labor que realice la cónsul María Elena para que más inversión extranjera directa de Houston llegue hasta nuestro país, a todas las entidades de nuestra República. Es importante recalcar también a la persona designada por el presidente para ser cónsul que contará en el Senado de la República con aliados en el Partido Verde Ecologista de México. Con ella estaremos trabajando con la finalidad de garantizar que nuestra nación pueda obtener los mayores beneficios de la relación que sabemos que con su experiencia política ella va a poder tejer con las autoridades y con las organizaciones civiles de esa zona metropolitana tan importante de la Unión Americana. Muchísimas gracias. Le deseamos todo el éxito, que sabemos que lo tendrá por la capacidad que ha demostrado en las funciones que ha desempeñado aquí en nuestra República. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, senador. Se concede el uso de la palabra a la senadora Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a favor del presente dictamen. Hasta por cinco minutos. Con su venida, presidenta. Senadora Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sin lugar a dudas hay temas en los que increíble y maravillosamente tenemos la posibilidad de lograr unanimidad. Y hoy es un gran día. Es un gran día para el Senado, es un gran día para las relaciones exteriores de nuestro país. Es un gran día también, y hay que decirlo, para las mujeres que han logrado construir a base de un esfuerzo personal, público y de muchos años, un consenso como el que parece hoy vamos a lograr. Por supuesto que muchas y muchos de nosotros conocemos a quien hoy ratificaremos como cónsul general de México en Houston, Texas. María Elena Orantes ha pasado incluso por estos espacios legislativos y de decisión. Ha formado parte de estos cuerpos colegiados desde hace muchos años. Es hoy un referente de una mujer empoderada. Yo tengo la oportunidad de formar parte del colectivo nacional que ella preside. Aquí, junto con María Elena Orantes, hemos podido construir, más allá de nuestras diferencias ideológicas, desde un colectivo nacional que hemos denominado 50 más 1, un esfuerzo de todas para hacer que los temas de género vayan más allá, incluso de nuestras fronteras. Claudia Trujillo, quien la acompaña y la ha acompañado durante muchos años y hoy también está aquí, ha podido ver cómo mujeres senadoras de distintos grupos parlamentarios hemos estado de manera solidaria acompañando esta lucha de las mujeres. Así es que, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la verdad es que es maravilloso que la presidenta de un colectivo nacional de mujeres pueda ser nombrada y ratificada por este cuerpo colegiado. A las comisiones de dictamen, por supuesto, felicitarlas. A el Ejecutivo Federal, por supuesto, entender esta visión a favor de las mujeres. Y hoy, a las y los legisladores que están presentes, decirles siempre será maravilloso que todas y todos podamos coincidir cuando es por el bien de México. Muchas felicidades a María Elena Orantes, muchas felicidades a las legisladoras que hoy están aquí y forman parte de ese colectivo nacional. Muchas felicidades a quienes nos están viendo a través del canal del Congreso o de las distintas redes sociales que forman parte de un colectivo que son, por cierto, más de 200 mujeres solamente en una mesa nacional de todos los partidos políticos, pero miles de mujeres desplegadas en las entidades federativas de este nuestro país e incluso en Estados Unidos. Concluyo solamente diciéndole a María Elena muchas felicidades. Es un gran reto, es un gran reto personal y profesional, pero como lo ha hecho a lo largo de su historia, será sin lugar a dudas para bien de ella, para bien de las mujeres y para bien de México. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, senadora. Se concede el uso de la palabra a la senadora Claudia Ruiz Macié del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para referirse a favor del dictamen hasta por cinco minutos. Muchas gracias, presidenta. Ya se ha dicho aquí la importancia que tiene el Consulado General de México en la ciudad de Houston. Se ha dicho aquí mucho sobre la trayectoria y capacidad política y de trabajo de la maestra María Elena Orantes. Conozco a María Elena Orantes desde hace casi 20 años cuando fuimos diputadas juntas y puedo dar testimonio de su capacidad de construcción, de su creatividad para sumar voluntades y de su ética de trabajo. Puedo dar testimonio también del compromiso de vida que tiene con la igualdad, con la protección de los más vulnerables y de la comprensión que tiene del papel de México en el mundo y de la importancia de nuestra relación bilateral. Por su origen, por ser chiapaneca, comprende y lleva muy en la piel y en el corazón la importancia de la labor de protección que realizan los consulados de México en Estados Unidos. Por su género, por ser mujer, sabe la importancia que tiene no sólo para México, sino para el mundo, para lograr un desarrollo económico, sustentable e incluyente, el avanzar en la agenda de la igualdad. Por su vocación, que es la política, sabe que es indispensable sumar el talento de todas y de todos, de quienes militan en un partido y quienes militan en otro, pero no sólo eso, sino de la importancia de sumar a todos los que representamos una comunidad, una sociedad, un pueblo, un país. Y por eso estoy convencida de que pocas veces hemos tenido la oportunidad de coincidir todas las fuerzas políticas, que aquí estamos representadas, en no votar a favor, que lo hemos hecho unánimemente en muchas ocasiones, sino en votar a favor de un perfil que reúne todas estas cualidades, vocación política, comprensión del trabajo consular, de la dimensión, de la importancia de la relación bilateral, pero también la sensibilidad de que para que México alcance su potencial necesita seguir avanzando en la agenda de la inclusión, para que nuestra relación bilateral, que hoy tiene como una de sus herramientas más potentes, el tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos logre verdaderamente ser esa herramienta de transformación no sólo económica, sino de inclusión y de sustentabilidad en todas las regiones del país. Es importante tener plena conciencia de la labor que se realiza a partir de nuestra red consular en Estados Unidos. La red, por cierto, más amplia que ningún país tiene en otro país, 52 consulados, en donde sin duda la labor más reconocida, más noble, más importante que tiene encomendada la diplomacia consular en México es la de protección de nuestra comunidad en Estados Unidos. Siempre es una labor importante, particularmente cuando esta comunidad se ve vulnerada o atacada por la incomprensión de los prejuicios. Pero también los consulados son una plataforma única para promover los intereses de nuestro país, los intereses legítimos, los intereses económicos, los intereses de estrechar lazos culturales, académicos entre personas, para promover una mayor comprensión de lo que significa la relación entre nuestros dos países, pero también una mayor comprensión y construir un mayor respaldo para nuestra comunidad en Estados Unidos. Una comunidad que con su trabajo, su talento, su creatividad, su sensibilidad, contribuye no sólo al engrandecimiento de México, sino también a la prosperidad de Estados Unidos. Y por eso es necesario que en el perfil de quien ocupa y va a ocupar con el respaldo unánime de este pleno, este consulado general, esté la sensibilidad política que tiene la maestra Orantes para construir esa red de apoyo que siga potenciando una relación que ya de suyo es importante por los vínculos económicos que tenemos con esta ciudad, económicamente y particularmente vinculados no sólo a los negocios, sino al tema energético con Houston, sino los vínculos que tenemos con esta, que es la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos en vías de ser la tercera y cuya población se constituye por el 30 por ciento de mexicanos o mexicano-americanos. Ese respaldo que hay que construir no sólo con el gobierno de Texas, con el gobierno de Houston, hay que construirlo y fortalecerlo con el trabajo que estreche lazos, con la comunidad académica, la comunidad cultural y la población en general de esta jurisdicción, que por cierto abarca 37 condados, es una jurisdicción muy amplia. Muy bien le va a venir a México y al consulado general en Houston la experiencia política de Marielena Orantes. Muchos de los que estamos aquí somos testigos de cómo a lo largo de su carrera política ha sabido tejer y construir en beneficio de su Estado, de sus electores, de sus representados y de México, con todas las fuerzas políticas, todas las que estamos aquí sabemos de su compromiso con la agenda de la igualdad y de la justicia para las mujeres. Y muchas participamos en un colectivo plural, no por su integración con mujeres de distintas procedencias políticas, sino por la pluralidad que representa de la sociedad mexicana, que está abocado a construir un México de inclusión y de igualdad y de paridad y justicia para todas y para todos. Es un gran gusto decir que con enorme convicción votaré a favor de este dictamen, como lo hice ayer en las comisiones, de esta designación, de esta propuesta, que mucho prestigiará a México, que muy buenos resultados le dará a nuestra comunidad y que mucho ayudará a seguir construyendo una relación bilateral más próspera, más incluyente y de mayor comprensión entre nuestros pueblos. Enhorabuena por María Elena Orantes, enhorabuena por esta propuesta, enhorabuena por poder coincidir todos en un nombramiento del cual este Senado, no tengo duda, habrá de sentirse orgulloso siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Se concede el uso de la palabra al senador Antonio García Conejo, del Partido de la Revolución Democrática, para manifestarse a favor del dictamen. Muchas gracias, presidenta. Hace más de 30 años tuve la oportunidad de cruzar la frontera y llegar a Houston, Texas. Tenía alrededor de 17 años y hoy quiero compartir con mis compañeras y compañeros senadores que viví en carne propia la experiencia de lo que se siente llegar a la frontera nuestra, los límites de México, ver el río Bravo enfrente y tener como reto cruzarlo, intentarlo por más de cinco ocasiones para poder al final vivir en Houston, Texas, trabajar como miles de hermanos mexicanos trabajan en restaurantes, en hoteles, limpiando oficinas y hoy me siento muy honrado en estar aquí en este recinto legislativo y tener el honor de incidir, de participar en una votación donde se va a asignar a la cónsul general en Houston, limpié oficinas que eran de otros consulados de Indonesia y otros lugares del mundo. Y hoy hoy muy honrado de estar en mi querido país México y tener el alto honor de votar a favor de una mujer que une, una mujer que concilia, una mujer que sabe hacer política. No me podía quedar callado sin expresar que es un buen atino, es una buena decisión del presidente de la República. Yo siempre he expresado que seré un legislador, que no voy a estar en contra de todo y a favor de nada, pero reconozco que es atinado el nombramiento de María Elena Orantes López, una mujer que aquí ya de sobra lo han expresado mis compañeras senadoras y también senadores, de que es una persona que va a construir, que va a trabajar en favor de México, en favor de la comunidad mexicana residente en Houston. Datos ya los han expresado, en Houston viven más de un millón, cerca de dos millones de mexicanos. Houston ha sido una ciudad que ha crecido de una manera extraordinaria. Tuve el gusto de conocer al 610, que era el libramiento que prácticamente era como el libramiento más grande de Houston y se estaba construyendo el 8, el libramiento, o freeway como le llaman allá, el 8, y hoy van por el 6. Y así se ha ido desarrollando esta ciudad de una manera inmensa y se debe en gran medida al trabajo, la creatividad de muchas y muchos mexicanos. Pero también hay muchos retos que hay que trabajar mucho, hay que darles una excelente atención a nuestros hermanos residentes allá, hay quienes quieren emprender un negocio y buscan quien los apoye y quien los oriente. Y yo estoy seguro que con el liderazgo de la consul que hoy vamos a votar a favor de María Elena Orantes López, estoy seguro que nuestros hermanos mexicanos residentes en Houston van a ver una luz, van a encontrar un apoyo para ver reflejados sus sueños, sus proyectos, sus metas. Así es que te deseamos mucho éxito, querida amiga, he tenido el gusto también de conocerte, de tratarte, eres una excelente persona, no dudo que tú vas a representar al Estado mexicano, vas a representarnos a todos, más allá de la afiliación partidista. Sé que te mueve a ti el sentimiento, el amor por tu patria, te mueve el amor por tu gente, ha sabido conciliar, ha sabido tratar a todos, más allá de sus preferencias religiosas o políticas. Así es que te deseamos mucho éxito y estoy seguro que harás un buen papel en favor de nuestro país, vas a promover mucho el turismo, vas a realizar seguramente muchos eventos para que exista ese encuentro entre los que vivimos de este lado del río y los que están del otro lado. Tú, sin duda, vas a unir más a las y a los hermanos mexicanos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, senador. Y finalizamos la ronda de oradores con el senador Reyes Flores Hurtado del Grupo Parlamentario Morena para referirse a favor de este dictamen. Gracias. Con su venia, presidenta, y con el permiso de la Asamblea. Después de escuchar a varios oradores, creo que mi postura debe ser en contra para no generar sospechosismo. La verdad es que me da mucho gusto tener la oportunidad de presenciar un acuerdo unánime en relación al nombramiento de María Elena Orantes López. Yo no tenía el gusto de conocerla, la he estado o he estado revisando su currículum en torno a esta oportunidad de ratificar el nombramiento que hace de ella el Ejecutivo como cónsul de la ciudad de Houston, Texas, en la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. Y veo que reúne los requisitos necesarios para este nombramiento y tiene el perfil, sin duda, para hacer un gran papel como representante de México en este consulado. Yo creo que las relaciones de México con Estados Unidos y sobre todo con el estado de Texas tienen un gran antecedente histórico. Las relaciones bilaterales de México-Estados Unidos hoy representan una gran oportunidad y en algún momento han sido una de nuestras grandes tragedias, pero hoy representan la oportunidad de cerrar esos vínculos comerciales, ese intercambio cultural, ese intercambio de comercio que fortalezca a la región de la que formamos parte. Y Houston, sin duda, es una de las ciudades con mayor influencia en el norte de México. Nuestra cercanía con los Estados Unidos nos sigue dando esa ventaja competitiva. Yo siempre he dicho que si los Estados Unidos estuvieran al sur de Chiapas, Chiapas-Tuxla Gutiérrez sería Monterrey. ¿Cuál es nuestra ventaja? Nuestra cercanía con los Estados Unidos, esa oportunidad que nos da la facilidad de intercambio comercial. Y esto se va a seguir dando en la región. Yo creo que hay un gran reto hoy en estas relaciones comerciales, en este intercambio cultural, que exige una postura clara en defensa de los derechos de los conacionales en las ciudades de los Estados Unidos. Houston no escapa de esta necesidad, donde muchos de nuestros paisanos se han ido a cumplir un sueño, a trabajar y a contribuir en el desarrollo, no sólo de los Estados Unidos, también de México, porque gran parte de lo que producen, gran parte del esfuerzo que hacen allá en la Unión Americana, también ha generado desarrollo y también ha generado una gran estabilidad en este país, gracias a las remesas que envían. Yo creo que en ese sentido les debemos reciprocidad. Siempre hablamos de esta situación y de esta ventaja de los mexicanos que mandan remesas a México y que este recurso ha sido importante en el desarrollo de varias regiones de México, de muchas familias mexicanas. Y siempre hablamos de esto, pero creo que la reciprocidad nuestra debe ser en proporción precisamente a lo que le han aportado y le siguen aportando a México con su trabajo. Y en ese sentido yo creo que una de las grandes responsabilidades, una de las recomendaciones, ya no exigencias, recomendaciones a María Elena Orantes López es que le dé prioridad a esa atención, que busque de manera prioritaria defender los derechos de los mexicanos en Houston, defender y darles la posibilidad de desarrollo, como decía ahorita quien me precedió en la palabra, lograr que esos emprendedores que van llegando con el sueño de una mejor situación, un mejor nivel de vida, tengan en el consulado una gran oportunidad también de apoyo. Pero sobre todo también que se convierta en la gran procuraduría defensora de los derechos de los migrantes. Hay mucho abuso también, no sólo en Houston, en muchos rincones de los Estados Unidos, pero me refiero a Houston porque es la zona de influencia, o será la zona de influencia de María Elena Orantes López, de defender los derechos humanos de nuestros conacionales, de defender que no haya abuso en los tribunales, que no haya discriminación, que no haya penas inusitadas, que no haya violaciones graves a los derechos humanos, porque es parte también de la labor que debe cumplir. Muchísimas gracias a la Asamblea y enhorabuena, yo sí felicito a las Comisiones Unidas y felicito al Senado por este acuerdo unánime. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. Al no haber más oradoras ni oradores registrados, háganse los avisos. ¿Con qué objeto, senador Ramírez Marín? Sonido en el escaño del senador Ramírez. Muchas gracias, presidenta. Sólo para consignar en el acta que votaré a favor de una de las mujeres más alegres, dulces, amables e inteligentes que he conocido en este medio, como es la maestra María Elena Orantes, a quien no sé por qué no le hemos dicho su apodo, pero esta unidad que convoca debe dejarla muy contenta a nuestra queridísima nena Orantes. Muchas gracias. Se toma nota de tan hermosas palabras, senador. Adelante. ¿Con qué objeto, senador? Gracias, señora presidenta. No quiero interrumpir la votación, pero acaba de suceder un hecho inédito. Disculpen. Por favor, orden en la Asamblea, senador David. Acaba de suceder un hecho inédito en este país. El Congreso de Nuevo León suspendió sus labores porque no está de acuerdo con una resolución judicial. Es un hecho sin precedentes. Yo quiero que hablen con sus legisladores, los compañeros que tengan aquí, porque un poder no puede suspender sus funciones. Tenemos una responsabilidad en base a una elección popular y en base a la Constitución. Hay diferencias políticas, como las tenemos siempre, y podemos no estar de acuerdo con resoluciones judiciales, pero hay que acatarlas o combatirlas. Entonces, aquí, en este Senado, eso lo comenta el Partido Acción Nacional y lo comenta el Partido Revolucionario Institucional. Se lo dicen al presidente de la República, pero allá en Nuevo León, los diputados están haciendo este capricho. Es tan surreal lo que está sucediendo que no entiende uno si realmente es porque ya se quieren ir de vacaciones y pegar el puente con la Semana Santa. Pero eso no puede suceder. Nunca en la historia de México un poder se ha declarado en suspensión simplemente por una diferencia política. Muchas gracias. Sí, senador, gracias. Les recordamos que estamos en la discusión de un dictamen. Al no haber más oradoras ni oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del acuerdo. Gracias,ار. ¿Cómo se funciona? No. Gracias. 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 Informo a la Asamblea que resta un minuto para que se cierre el sistema de votación. Gracias. 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 Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto. Gracias. Sigue abierto el sistema. Adelante, senadora. Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron ochenta votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. 81 con el senador García. 81 votos con el senador García. ¿Es cuánto, presidenta? Aprobado el dictamen con punto de acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento a favor de la ciudadana María Elena Orantes López como cónsul general de México en Houston, Texas, Estados Unidos de América. Comuníquese. La cónsul María Elena Orantes López se encuentra en el salón contiguo a este recinto. Por lo que solicito a las senadoras y senadores. Senador Héctor Vasconcelos. Gracias. Gina Andrea Cruz Blackledge. Claudia Ruiz Macié. José… Senador José, usted no me puede dejar, usted no. Rogelio Israel Zamora Guzmán. Alejandro González Yañez. Antonio García Conejo. Reyes Flores Hurtado. Rocío Adriana Abreu. Kenia López Rabadán y Manuel Velasco Coello. Inviten a pasar al interior de este pleno de sesiones y la acompañen al acto de su protesta. Muchas gracias. Solicito a la Asamblea. Bueno, esperemos a que entre para que podamos tomarle protesta. Gracias. Gracias. . Gracias. 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 Buenas tardes. Amén. 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 Ruego a la comisión cumpla con su cometido. Gracias. 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 Senado de la República le deseo éxito en su encargo. Gracias. 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 Informo a la Asamblea que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte remitieron a la mesa directiva un pronunciamiento aprobado de consenso relacionado con propuestas legislativas de dos congresistas norteamericanos. Entonces, procederé a dar lectura al pronunciamiento. Las y los senadores de la 65a legislatura manifestamos nuestro tajante rechazo a la propuesta de los representantes republicanos Dan Crenshaw y Michael Watts, que busca otorgar facultades extraordinarias al presidente de los Estados Unidos de América para declarar terroristas a las organizaciones criminales de México y, por consiguiente, para hacer uso de las fuerzas armadas fuera del territorio estadounidense, en este caso en México. Señalamos que una medida de tal magnitud, en caso de ser aprobada, sería una inaceptable violación de la soberanía y la independencia de México y negaría las soluciones diplomáticas y pacíficas que han caracterizado la relación entre ambos países en décadas recientes. Reconocemos que hay problemas de seguridad en diversos territorios de nuestro país, así como reconocemos el gran problema de salud pública y comercio de armas que tienen en Estados Unidos. Existen ciertas características de las sociedades altamente desarrolladas, tales como la desintegración familiar, el aislamiento individual, el vacío existencial y la disponibilidad de armas que inducen conductas antisociales, como la violencia indiscriminada y el consumo de drogas y alcohol. Si en algunos países se da la producción de enervantes, es porque existen países con gran capacidad de consumo de estos. No habría productores si no hubiera consumidores. Se debe replantear el combate a la drogadicción, contemplando la posibilidad de regular los estupefacientes, dado que las estrategias convencionales han mostrado su fracaso. Exhortamos a los gobiernos de ambas naciones a replantear las metas que se han acordado bajo el entendimiento bicentenario, con el fin de cooperar y aplicar la ley más efectivamente, reducir la adicción a las drogas y sus daños colaterales, así como las causas subyacentes de la violencia y las adicciones. Todo ello en un marco de respeto irrestricto a la soberanía de cada país y los derechos humanos. ¿Cooperación? Sí. ¿Intervencionismo? No. Finalmente, exhortamos a los congresistas norteamericanos, así como a gobernadores y funcionarios públicos de ese país, a abstenerse de usar y beneficiarse de problemas reales que ambas naciones padecemos y a no luchar políticamente con ellos para fines electorales locales. Ciudad de México, a 15 de marzo de 2023. La Asamblea queda enterada. Comuníquese. ¿Con qué objeto, senador Cepeda? Gracias, presidenta. Quiero hablar al respecto. O sea, están planteando un posicionamiento a nombre del Senado de la República y no le están dando oportunidad a los senadores a expresarnos al respecto. Díganme en qué momento voté a favor o en contra de ese documento como para que digan que habla por un servidor o para otros. Si en la comisión correspondiente debatieron el tema, entonces es un pronunciamiento de la comisión. Así se hizo del conocimiento de la Asamblea. El pronunciamiento fue suscrito por los presidentes de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte y de la Comisión de Relaciones Exteriores. Se presentó como un acuerdo de comisiones. Con todo respeto, presidente. Y así fue. Primero déjeme terminar, por favor. Le pido, por favor, porque yo me interrumpí. No está a discusión. Se le da un minuto. Vamos a dar un minuto. O sea, usted se le dio un documento que habla por mí sin tener mi autorización. Vuelvo, vuelvo. Y yo no puedo referir mi respeto. Tiene un minuto para expresar la posición, senador. El documento que está publicado dice posicionamiento del Senado de la República. Yo quiero hacer público que no es un posicionamiento del Senado de la República. En todo caso representa a algunos senadores, pero no representa al pleno y por supuesto que quiero hablar al respecto. Tiene un minuto, senador, aclarando que se presentó no a nombre del Senado, sino dos comisiones. Adelante, senador. Tiene un minuto, senador, aclarando que se presentó no a nombre del Senado, sino dos comisiones. Con todo respeto, sí. Adelante, senador. Adelante, senador Cepeda. Lo anoto a usted, senador, con mucho gusto después de que haga uso el senador Cepeda. Senador, ¿quiere usted hacer uso de la voz? Le doy un minuto para que también lo haga. Tiene la palabra el senador Cepeda para hacer uso de su derecho. Adelante, senador Cepeda. Al día de hoy hay en México cerca de 150 mil personas asesinadas en el gobierno de López Obrador, la mayoría a manos del crimen organizado. ¿Y qué le ofende al gobierno y qué le ofende hasta el Senado de la República y los hace actuar que un par de legisladores de Estados Unidos, no el Senado, no el gobierno, de hecho ya se deslindaron, un par de senadores en lo individual le llaman terroristas a crimen organizado, deténgase el Senado de la República, que vamos a defender al crimen organizado, no vaya a ser que los ataquen como células terroristas. No, perdón, pero claro que no nos representa ese pronunciamiento. La realidad es que los mexicanos están dejados a su suerte, necesita el gobierno actuar. Hagamos un pronunciamiento para llamar a la Secretaría de Seguridad Pública a que venga aquí a rendir cuentas y a cambiar la estrategia de seguridad y a garantizarle la paz a los mexicanos. A mí no me puede importar menos cómo le llaman a unos criminales en el país que quieran. ¿Saben por qué los llaman terroristas? Porque algunos de ellos lo son y lo digo con todas sus letras. Abran la definición del Código Penal y se van a encontrar con que un acto terrorista es causar terror a la población para buscar una actuación de un gobierno o temor generalizado a una sociedad. No es terrorismo cuando cuelgan a personas con letreros hacia los gobiernos de los puentes. No es terrorismo cuando incendian indiscriminadamente los negocios en este país. No es terrorismo cuando matan indiscriminadamente gente enojados porque están llevando a la cárcel a sus líderes. Son terroristas y causan más muertes que las células terroristas reconocidas en otros países, por cierto, por si no lo saben. Entonces, no nada de que pobrecitos y vamos a darles abrazos, todo el peso de la ley. No quieren que los persiga la ley, que se comporten como ciudadanos de bien. Lo que necesitamos en México es aplicarle la ley a los criminales, no hacernos por ofendidos porque otro país los quiere llamar terroristas. Ahora, no nos vengan con que eso significa que estamos de acuerdo en que nos invadan. Nadie va a invadir a nadie, hombre. Por favor, hombre, seamos serios. Nadie va a invadir a nadie. Ni lo vamos a permitir. Nunca vamos a permitir que alguien venga del extranjero a actuar en nuestro país. Pero a partir de ya, lo que deberíamos de hacer es tomar en serio el problema del crimen organizado, exigir un cambio de estrategia de seguridad y ponernos a colaborar, no a tapar información a organismos internacionales para acabar con las células terroristas. Eso deberíamos de hacer, no andar ofendidos porque les quieren llamar terroristas a quienes lo son. No quieren que se les diga así, que se comporten al margen de la ley. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al senador Yulem Rementería. Se concede el uso de la palabra al senador Vasconcelos. También pidiendo ajustarse a un minuto. Senadora presidenta, ustedes disculparán si tomo un poquito más de un minuto, porque este es un asunto trascendente. Como ocurrió, el origen de este pronunciamiento fue una reunión de comisiones unidas de dos comisiones del Senado de la República, la de Relaciones Exteriores y la de Relaciones Exteriores a América del Norte, comisión presidida por un miembro distinguido del Partido Acción Nacional. Durante la reunión de ayer por la tarde fue aprobado por unanimidad de los que estaban presentes en la reunión el texto que acaba de leer la senadora presidenta. Entonces, nosotros asumimos que si la senadora Cruz Blackledge avalaba ese texto, que por cierto el origen del texto es de la autoría de la senadora Cruz Blackledge, entonces supusimos que ella representaba la posición del PAN como tal. Pero más allá de esos aspectos, digamos, cronológicos o técnicos de cómo se generó este documento, hay que decir que en lo personal yo tenía al principio la idea de que fuese un posicionamiento de ambas comisiones, repito, Relaciones Exteriores y América del Norte. Pero en la reunión, por consenso de todos los presentes, se decidió que el pronunciamiento debería de representar al Senado en su conjunto. Ese fue el origen de este pronunciamiento. Ahora bien, si hay algunos mexicanos y mexicanas que no estén de acuerdo con el contenido expresado en el documento que acaba de ser leído, qué bueno que esto quede de manifiesto, que hay ciudadanos y ciudadanas que se oponen a que México reclame su soberanía más esencial de manera que quede registrado. Senado, si me permite, usted podrá hablar. Senador Yulem, lo anoto para que tome uso de la palabra. Senador, deje continuar al orador y le concedo el uso de la palabra. Yo convino a esta, convido a esta asamblea, nos convoquemos con respeto. Con gusto le doy la palabra, senador, no interrumpa al orador. Y ahorita le concedo el uso de la palabra. Exacto. Tendrá usted, senador, la oportunidad de hablar. A mí me restan 30 segundos. Solo digo, qué bueno que quede registrada esa posición del Partido Acción Nacional, que además es perfectamente acorde con su ascendencia histórica. Ha quedado al descubierto que hay mexicanos y mexicanas que no concuerdan con ese texto. Gracias, senadora presidenta. Muchas gracias, senador. Se concede el uso de la palabra al senador Yulem Rementería por un minuto. Con mucho gusto, senador Germán. Posteriormente. Gracias, presidenta. Lo que no se puede tolerar y no debemos de permitir nunca es que se venga aquí y se afirmen cosas que son falsas, que no tienen que ver con la verdad. Primero, el texto que se leyó aquí pretende representar a todo el Senado, no a dos comisiones. Segundo, el texto que se leyó aquí no es el que Gina propuso. Tercero, lo que aquí se dice de que estamos nosotros permitiendo y de acuerdo con las invasiones no es verdad. No se puede venir aquí a faltar la verdad impunemente sin tener reclamos. Así que no aceptamos bajo ninguna condición que aquí hayamos venido a arrollar cosas de invasiones o cosas parecidas. Absolutamente no. No mientan a México por quedar bien con el presidente de la República. Gracias, senador. ¿Con qué objeto, senador Germán Martínez? Tiene un minuto, senador. Adelante. Gracias, presidenta. Señorías, no debemos usar el recurso del antinorteamericanismo para cubrir nuestros propios desafíos que tenemos como gobierno. De aquel lado de la frontera viven mexicanas y mexicanos que mantienen a sus familias con 50 mil millones de dólares al año, al año. Son, para los de Nuevo León, son 10 Teslas al año, no un Tesla en una única ocasión. Debemos cuidarlos. Acabamos de votar entre honores y buenas palabras y unanimidad a quien nos representará con aquellos mexicanos en Houston. Yo no creo que el antinorteamericanismo sea un buen recurso para gobernar este país, porque son nuestro socio, pero porque vive allá parte de nuestra identidad. Porque hay una cultura chicana, Flores Magón, no acabamos de celebrar, Flores Magón, una cultura chicana, que es la mezcla mexicano-americana. Pero debo decir algo, me preocupa que se abra en Estados Unidos una jurisdicción, un juez esté juzgando a mexicanos. Segundo, me preocupa también que policía norteamericana, el FBI, esté actuando en territorio nacional de manera impune o por fuera de nuestros convenios diplomáticos. Y me preocupa que el sistema penitenciario mexicano esté parte de él en Estados Unidos, donde estén purgando penas mexicanos y nosotros no pidamos extraditarlos. Yo, sinceramente, no me creo el cuento de la invasión. Ese es un asunto de Donald Trump, de los radicales anti-mexicanos y a los radicales anti-mexicanos de allá, no el radical anti-norteamericanismo de aquí. Muchas gracias. Gracias. Concluyó su tiempo, senadora. Muchas gracias. ¿Quiere que le dé la palabra? ¿Le podemos dar el uso de la palabra, senadora Kenia? Un minuto, senadora Rabadán. Por supuesto, gracias, presidenta. Evidentemente hay hoy una visión distinta y distinguible desde la posición del gobierno en contra de Estados Unidos y, por cierto, en contra de los mexicanos que viven en Estados Unidos y envían remesas para mitigar la pobreza que ha generado López Obrador y su gobierno corrupto. Solamente hacer una acotación. Es increíble que se quieran hoy rasgar las vestiduras con un falso patriotismo cuando la familia de López Obrador se va a vivir a Houston en una casa con una alberca gigante, mientras en México la gente moría por la pandemia. Es impresionante que ahora quieran discutir sobre su falso nacionalismo cuando sabemos que el hijo del presidente tenía un brutal privilegio gracias al influyentismo y tuvo medicinas que no tuvieron los y las mexicanas en este país y murieron de manera inhumana porque Morena quiso concentrar las vacunas y las medicinas. No nos vengan a decir aquí que ustedes tienen un falso nacionalismo porque la realidad es que aman vivir como ricos, aman ir a Estados Unidos, aman ir a Houston, pero por supuesto, pero por supuesto lo que no aceptan es que todo el mundo, incluyendo a Estados Unidos, les reclame que siguen abrazando a los delincuentes porque hoy el gobierno de López Obrador es un arcogobierno. Gracias, presidenta. Se concede el uso de la palabra a la senadora Imelda Castro, pidiéndoles ajustarse si es posible al minuto. Muy bien, senadora, adelante. Gracias, senadora presidenta. La verdad yo estoy muy contenta que en momentos como estos llegue la verdad, que se desnuden como lo que son, con ese discurso de Maximiliano, con ese discurso de los Santanas que aquí está presente, ese discurso de los Calderón que así de un plumazo quieren tipificar a las personas o tipificar el delito de terrorismo para los delincuentes. Entonces, qué bueno que vengan a esta tribuna con ese discurso, porque ese lenguaje bélico los denuncia como lo que son. La derecha que está en contra de nuestro país y qué bueno que vayan a las elecciones el 2024 para que la ciudadanía los identifique como lo que son. Este pronunciamiento aprobado por dos comisiones, incluso es una convocatoria a los dos gobiernos, es a los dos gobiernos para que respeten los acuerdos del Bicentenario y de otros que se han tenido sobre el fentanil. Y hoy mismo el presidente de la República hizo un compromiso para poner en marcha una estrategia para combatir a fondo el tema del fentanilo, compañeras y compañeros, pero no podemos permitir que haya pronunciamientos en Estados Unidos de legisladores que quieran invadir el país para combatir a la delincuencia en México. Eso no lo vamos a permitir, por más que los Santana, los Maximiliano y los Calderón vengan a esta tribuna a exhibirse como lo que son. Muchas gracias. Gracias, senadora. Finalmente se le concede el uso de la palabra a la senadora Camino Farhat, por favor, pidiendo ajustarse a un minuto. Gracias, presidenta. Por hechos principalmente es que solicite el uso de la palabra. Yo no entiendo por qué aquí se empeñan en decir que estamos en contra de Estados Unidos. No estamos en contra de Estados Unidos. Muchos mexicanos y mexicanas viven hoy ahí y el pronunciamiento dice, textualmente manifestamos nuestro tajante rechazo a la propuesta de los representantes republicanos, Dan Crenshaw y Michael Waltz. No dice que estamos en contra de Estados Unidos. Estamos en contra de la propuesta de estos senadores. Además, el pronunciamiento también dice que debemos de replantear el combate a la drogadicción, que es algo que va del lado de México y también del lado de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las producciones se dan en ciertos países cuando hay otros que tienen gran capacidad de consumo. Por otra parte, también el propio pronunciamiento dice, cooperación sí, intervencionismo no. No, todo lo que han dicho quienes están en la oposición es claramente lo mismo que dice el pronunciamiento, cooperación sí, intervencionismo no. De tal manera que lo único, estimadas compañeras y compañeros, pueblo de México que hoy han visto es cómo se desnudan quienes hoy son claramente unos vendepatrias. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, senadora. Para claridad, informo a la Asamblea que para presentar el anterior pronunciamiento ante ustedes se anunció que el mismo provenía de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte y que el texto venía suscrito por el respectivo presidente y presidenta. Asimismo, se informó que se trataba de un documento aprobado de consenso en ambas comisiones. La presidencia dio lectura únicamente para cumplir con lo solicitado en la nota que se entregó adjunta al pronunciamiento. Concluida la lectura, únicamente se informó a la Asamblea que quedaba enterada y se haría comunicación de la misma. No se abrió ningún procedimiento para debatir el texto, ni mucho menos para ponerlo a consideración de la Asamblea. Esta mesa ha sido respetuosa porque representa a todos los grupos parlamentarios. No es necesario gritar desde sus escaños. Si ustedes piden la palabra, es su derecho. Y con el orden que el reglamento establece ese derecho, yo les pido que lo hagamos. Muchas gracias. Honorable Asamblea, hago de su conocimiento que la mesa directiva recibió de la Junta de Coordinación Política tres acuerdos. Uno, por el que se modifica la integración de comisiones. Uno, relativo a la colecta nacional de la Cruz Roja 2023. Y uno, por el que se crea una comisión bicameral. Consulte la secretaría a la Asamblea en votación económica si autorice incorporar los acuerdos en el orden del día de la sesión de hoy. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza si incorporen los acuerdos en el orden del día de la sesión de hoy. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Se autoriza, presidenta. Los acuerdos se encuentran disponibles en el monitor de sus escaños. Solicito a la secretaría de lectura la parte resolutiva al correspondiente de la integración de comisiones. Doy lectura a la parte resolutiva del acuerdo. Que el senador Juan Antonio Martín del Campo, Martín del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dé de alta como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos y se dé de alta como integrante de la Comisión de Economía, en sustitución de la senadora Minerva Hernández Ramos, y se dé de alta como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. Es todo, presidenta. En virtud de no haber oradoras ni oradores registrados, consulte la secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo que modifica la integración de comisiones. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes abstengan, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo. Aprobado el acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Continuamos con el acuerdo sobre la colecta de la Cruz Roja 2023. Solicito a la secretaría de lectura la parte resolutiva. Doy lectura a la parte resolutiva del acuerdo. Primero, las y los senadores acuerdan donar un día de su dieta como legisladores en favor de la colecta nacional de la Cruz Roja 2023. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado de la República llevar a cabo las acciones necesarias para hacer efectiva la determinación del presente acuerdo. Tercero, la Secretaría General de Servicios Administrativos notificará a este órgano de gobierno los pormenores de la donación acordada. Cuarto, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por la Junta de Coordinación Política. Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 15 de marzo del 2023. Firman el acuerdo el senador Ricardo Monreal, el senador Yulen Rementería, el senador Miguel Osorio Chón, el senador Manuel Velasco Cuello, la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa y la senadora Josefina Vázquez Mota. ¿Es cuánto, presidenta? Está a discusión el acuerdo. Se concede el uso de la palabra al senador Álvarez y Caza en su escaño. Gracias, presidenta. Manifestar nuestro acuerdo con esta propuesta y solicitarle usted sea amable conducto para ver si en servicios parlamentarios puedan regresar la función que había en las pantallas de nuestros escaños para que podamos mandar por correo electrónico los documentos que se suben por aprobación del pleno de último momento. Hay algunos documentos que quisiéramos que nuestras oficinas nos ayudaran a revisar. Esa función ha sido deshabilitada. Entonces, solicitarle que se pueda reincorporar la brevedad y usted en su carácter de presidenta de la mesa sea garante, porque si el pleno autoriza incorporar un documento de último momento, no lo tenemos en algunas ocasiones. Y eso nos va a facilitar tener seguimiento más puntual, presidente. Por su atención, muchas gracias. ¿Está en las pantallas, senador? Sonido en el escaño del senador Álvarez y Caza. Sí, está en las pantallas, pero ha sido deshabilitada la función para enviarlo por correo electrónico. Esa función ya existía. Sencillamente lo que quiero es que se vuelva a habilitar la función del documento que aparece en la pantalla. Yo puedo enviarlo por correo electrónico a mi oficina. Muy bien. Digamos, reiterar una función que ya existía, que ha sido deshabilitada, presidenta. Sí está en el monitor, como usted bien lo dice, pero ya no lo podemos enviar, sólo está aquí. Gracias. Gracias, presidenta. Se tomará en cuenta esa propuesta. Gracias. 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 Que se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, presidenta. Aprobado el acuerdo relativo a la colecta nacional de la Cruz Roja 2023, comuníquese. Continuamos con el desahogo del acuerdo por el que se propone la creación de una comisión bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública. Solicito a la secretaría de lectura a la parte resolutiva. Doy lectura a la parte resolutiva del acuerdo. Acuerdo. Primero, la Cámara de Senadores aprueba la integración de una comisión bicameral en cumplimiento al mandato constitucional establecido en el quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del 2019, retomado el 18 de noviembre del 2022. Segundo, el objeto principal de la comisión bicameral es el análisis y dictamen de los informes que remita el Ejecutivo Federal respecto a las acciones de las Fuerzas Armadas permanente en tareas de seguridad pública. Tercero, la integración de la Cámara de Senadores para la Comisión Bicameral será de nueve legisladores y legisladoras, quedando del siguiente modo. Nombre, senador Ricardo Monreal Ávila, provisional, Morena, presidente. Segundo, senador Damián Cepeda Vidales, Partido de Acción Nacional, integrante. Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, Partido de Revolución Institucional, integrante. Senador Clemente Castañeda Heffl, Movimiento Ciudadano, integrante. Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, Partido Verde Ecologista de México, integrante. Senador Alejandro González Yañez, del Partido del Trabajo, integrante. Senadora Marcela Mora, Partido de Encuentro Social, integrante. Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, Partido de la Revolución Democrática, integrante. Y senador Emilio Álvarez y Casa Longoria, del Grupo Plural, integrante. La decisión de la Comisión Bicameral se adoptarán por el voto ponderado de las y los integrantes. La Junta Directiva de la Comisión Bicameral estará integrada por una presidencia, dos vicepresidencias y dos secretarías durante seis meses en su ejercicio. Quinto, la presidencia de la Comisión será rotatoria entre los grupos parlamentarios y alternada entre ambas cámaras, iniciando en la Cámara de Senadores. Sexto, las reglas para el funcionamiento de la Comisión Bicameral serán aprobadas por el voto ponderado de los integrantes. Séptimo, la Comisión Bicameral remitirá a cada una de las cámaras del Congreso de la Unión los dictámenes semestrales para su discusión y aprobación. Octavo, para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión Bicameral contará con una secretaría técnica, así como recursos financieros para su funcionamiento. Noveno, comuníquese a la colegiladora y publiquese en la Gaceta Parlamentaria. Transitorios, primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación. Segundo, la Comisión Bicameral deberá instalarse dentro de los cinco días siguientes a su integración. Tercero, la Comisión Bicameral deberá emitir en un plazo máximo de 30 días naturales su reglamento interno, que contendrá las reglas básicas para su funcionamiento y garantizar el análisis y dictamen de los informes que remita el Ejecutivo Federal respecto a las acciones de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública hasta la conclusión del plazo señalado en el primer párrafo del artículo quinto transitorio del decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del 2019. Dicho reglamento deberá señalar, además, los procedimientos necesarios para determinar aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en esas labores, así como emitir recomendaciones. Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 15 de marzo del 23. Junta de Coordinación Política firma, senador Ricardo Morel Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, senador Yulian Rementería, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, senador Miguel Ángel Osorio Ocho, coordinador del Grupo Parlamentario de Reunión Institucional, senador Manuel Velasco Cuellos, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, senadora Giovanna Bañuelos, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Ruta, democrática. Y senadora Josefina Vázquez Mota, Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. ¿Es cuánto, presidenta? Está a discusión el acuerdo. En virtud de no haber oradoras ni oradores registrados, consulte la secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quien esté porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes abstengan, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, presidenta. Aprobado el acuerdo por el que se crea una comisión bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. Comuníquese. La solicitud excitativa. Los textos de agenda política y el de efeméride inscritos en el orden del día de esta sesión se publicarán en la Gaceta del Senado con el trámite correspondiente. Continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. Se han agotado los asuntos de la agenda, presidenta. Se cita a la siguiente sesión ordinaria, el miércoles 22 de marzo, a las 11 horas. Se levanta la sesión. 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 Gracias.